Tiempo, 40 minutitos, ¿no? 40 minutos arrancamos, muchachos. Mientras tanto, vamos a ver el comentario de la gente. Les tengo que ofesar que ayer he salido de la noche. Para los que me siguen en Instagram, han podido ya ver que ayer he estado, pero de rompe y raja, ¿no? Así que, disculparán un poquito la situación. Está un poquito complicado. Un poquito bastante complicado estoy. Así que, muchachos, actídense con los likes que ya va a hablar Gareca... No, Oblitas va a hablar, como dice acá abajito, en 40 minutos... 39 minutos, 39 minutillos. Así que vamos a hablar de la gente que está conectada. A ver qué dice la gente. Vamos, ¿qué impresiones hay? Hay una encuesta que ha votado a más de 242 personas. Cuando lleguemos a 350 votos, voy a ir viendo más o menos cómo va. Aunque voy a decirlo ahorita y después lo vamos chequeando, ¿ya? A ver. Según la encuesta ahorita dice... ¿Qué crees que no se oblitas? Que Gareca renueva con Perú 64%. Que Gareca no renueva con Perú 36%. Para entrar en contexto, amigos... Para entrar en contexto, este... Ahorita Gareca no es técnico de Perú. O sea, no es que Gareca va a renunciar. O sea, aquel que diga, oye, Gareca va a renunciar... Eso no va a pasar. O sea, Gareca no va a renunciar, amigos. Gareca no es técnico de Perú. Ya dejó de serlo. Y más que porque él haya querido, es porque así decía su contrato. Entonces, está mal, muchachos. Si ustedes ven que alguien dice o comenta... Fosa, Gareca va a renunciar. Gareca, muchachos, Gareca no es técnico de Perú hoy día. O sea, si hoy día aparece un amistoso contra Namacusei... No tenemos técnico. El técnico tendría que ser Solano, en teoría, ¿no? Que sigue siendo parte de la federación. O sea, es contratado por la federación. Pero no podría ser este Gareca. Ni Santini, ni Bonillo, ni nadie. Así que, atentos con ese dato. Porque mucha gente dice... Ay, Fosa, Gareca va a renunciar. No, que va a renunciar, amigos. Gareca no es técnico de Perú. Si va a ser sin tocas o renueva, o no renueva. Si todo sigue como ahorita, Gareca no va a ser técnico de Perú. Gareca tendría que renovar para que sea técnico de Perú. ¿Qué dice acá Marco Adrián Cela? Gareca que renueve dos años con garantía de que mejoren el fútbol de menores. Si no hay cambio, que se retire y no lo merecemos. Ahora, yo te digo, Marco Adrián, o sea, ¿tú crees que en dos años van a cambiar el fútbol de menores? O sea, yo creo que... ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién sería la persona? Entonces, puede ser. Puede ser, pero tendría todo... Se comentaba que de repente Gareca podría venir con alguien de Argentina, ¿no? Gente de renombre en Argentina para que se encargue de los menores. Se comentaba. Vamos a ver si hoy día pasa eso, ¿no? Si dicen, vamos a ver, es un recambio estructural más grande donde Ricardo, como dice Olita, donde Ricardo va a evaluar y va a traer gente de su entorno, ¿no? Vamos a ver si lo dice. Hoy va a estar interesante eso. Saludos para Hammer Obregón, saludos para Tim. Muchachos, 177 personas conectadas y solo entregamos 87 likes. Vamos por esos primeros 100 likes de la noche. Yo siempre digo de la noche, a pesar que estamos 10 y 21 de la mañana, así grabadaso, decir la gente. Siempre falta un distraído, grabadaso, Fosa. Muchachos, 10 y 21 de la mañana. Vamos por los primeros 80 likes. Vamos por esos primeros 100 likes, muchachos. Entenderán que ayer le he hecho, así que estoy un poquito... Pero el gente es que hoy día es el que va a hablar cosas importantes de donde soy yo, ¿no? Si no es Oblitas. Dice, Walfinan, Fosa, ¿no estás Huascarán? No, no, estoy crudo. Herido, herido, pero no vencido. Herido, pero no vencido. Salgo un charado para Matasini. ¿Qué tal la resaca? Dice Fosa, ahí estoy acá con... Como diría Gatorei, Gatorei. No diría sin marcas, ¿no? O sea, lo pongo en una copa, que he dicho, se pasó esta en la copa, que es donde está liquidando Ayaral a la vez. Para que no salga la marca, pero yo la digo. No, soy un genio, soy un genio. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, Hammer. ¿Qué te parece el formato que propone la FIFA a la Come World? Eso no va a pasar, amigos. Yo les digo que el formato de dos grupos no va a pasar. Básicamente es un tema económico. Para algún distraído, el formato... Ah, pero no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Para todo ratito. Que hay que decir que... Muchachos, llegamos a los primeros 100 likes. Llegamos a los primeros 100 likes. Así que gracias, muchachos, por los primeros 100 likes de este día. Así que sigan dejando su like. Muchas gracias, muchachos. Seguimos. Ya. Lo que se propone es que haya dos grupos de cinco, ¿no? Actualmente son 10 países en Sudamérica en la Come World. Se propone que hayan dos grupos de cinco y que clasificarían seis y medio. O sea, va a haber tres grupos, tres grupos, tres equipos y medio que no van a estar. No, tres grupos, tres grupos, ¿no? Porque, o sea, tres selecciones, ¿no? Porque habrían seis que van a ir clasificadas más tres que no están nueve. Y el medio cupo jugaría el repechaje. Entonces, este... Ahora, básicamente, no está mala. Yo digo que es normal. O sea, una persona tiene que adecuarse y todo eso, ¿no? Pero lo que digo es que no se puede porque cuando tú juegas de local en este formato, vas a tener... Son cinco equipos, ¿no? Ya. De local vas a jugar cuatro partidos, ¿no? Si son cinco, tú juegas contra cuatro equipos. De local vas a jugar cuatro partidos. Otros cuatro son de visita. Cuatro. Entonces, ese billete, tú lo negocias con la federación, con la televisión, con la radio, taquillas, ¿no? Son cuatro partidos. Ahora, tú cuando juegas en este formato, tú tienes nueve partidos de local. Más del doble. Más del doble. Entonces, estás... Desde arranque, ahorita la Conmebol, los países van a ganar menos de la mitad. O sea, si ganan cien millones, ahora van a ganar cuarenta millones. Algo así, ¿no? O cuarenta y cinco millones. Casi más de la mitad van a dejar de ganar. Entonces, a los dieciocho partidos, ¿qué va a haber? Ahora va a haber supuestamente diez u ocho. Económicamente no es viable. ¿Y por qué digo, Fosa? Pues no todo es dinero. Ok, pero lo que pasa es que estos acuerdos ya... No es que ahorita van a sentarse a negociar la selección peruana con Movistar. La selección peruana con Latina. Eso ya está comprado, entendería. Ya está negociado y es más, ya está plata adelantada. No es acá que se negocia un par de meses antes. Es que ya está desembolsado. Entonces, lo que se dice es que va a haber una reunión donde las selecciones van a decir, escúchame, no puedo, o sea, no me conviene, ya me ha adelantado el dinero, yo no voy a devolver el dinero. O sea, olvídate, las selecciones no van a... Están quienes quieren tener más dinero, más bien, y con eso no se puede. Salvo que la FIFA diga, bueno, yo te doy esa diferencia, cosas que yo no creo que vaya a pasar. Entonces, por un tema económico no se puede hacer. No es viable, por lo menos ahora. Ahora. Ahora, si lo determinan que es para la siguiente, ahí puede echar, ahí puede echar, ahí puede echar. Pero bueno, me parece que eso está, para mí, casi descartado, amigo. Me parece, es mi opinión. Por un tema básicamente económico. Vienen en PAC, Gareca y Oblitas. Ojo, ojo, que hay varias voladas que dicen que de repente hoy día, Oblitas renuncia. Que va a decir, yo no sé lo de Gareca, pero realmente sí lo sabe. Y de repente, pero, o sea, ya sabe que Gareca no va a seguir. Pero de repente lo que él dice es, yo no sé, tengo entendido que lo va a pensar, pero yo hoy día renuncio. Si hoy día renuncia, Oblitas es que Gareca no va a seguir. O sea, seamos vivos, ¿no? O sea, Oblitas, si sabe que Gareca se queda, él se va a quedar. Es más, Gareca le diría, hey, yo me quedo, pero vos quedate también, no me resuelve en el barco, ¿no? Entonces, si hoy día Oblitas se va, ya tenemos que ser demasiado inteligentes, un poquito nada más, de entender de que se va a ir también Gareca, ¿no? Si Juan Carlos se queda, hay una esperanza de que se quede Gareca. Hay esperanza, ya había que esperar. Ayer, Gareca le dijo a Oblitas y a Lozano, yo no estudio ahí, pero es lo que dicen los periodistas que tienen información, de los que yo sí creo que son válidos, por ejemplo, no cualquiera, porque a veces gente inventa, de que Oblitas, que a Oblitas le ha hecho unos días, pero también hablaron de ciertos aspectos, ¿no? O sea, si él sabe que va a tener unos días, ¿para qué va a hacer conferencias? Porque justamente creo que Oblitas va a hablar de ciertos aspectos, ciertos aspectos que condicionarían la renovación de Gareca. ¿Como cuál es, Bosa? El dinero no. El dinero creo que no es un punto que se tocó ayer. Me parece que es menores, estructuras, poder que él podría tener respecto al entorno que él maneja la selección, y me parece que, o sea, dentro de su comando, no sé si Ñol seguiría, por ejemplo, o traería otra persona más. Ya hemos hablado en anteriores en vivos de lo que significa Ñol en la selección, o sea, Ñol no es parte del comando técnico de Gareca. Lo que le paga la federación a Gareca es por todo su grupo, Santi, Bonillo, etcétera, ¿no? Pero la federación le paga directamente a Solano. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que Gareca nunca lo pidió, no está dentro de su... Se lo pusieron como que... Se lo pusieron sin a mal, ¿no? Pero, o sea, está, en teoría, para que sea el nexo con los jugadores, pero yo no sé qué tanto nexo hay con los jugadores. Yo creo que más está con Bonillo cuando se tiene el nexo, ¿no? Pero entonces, de repente, de Gareca dice, ok, no tengo nada contra Ñol, pero no me aporta mucho, no me da nuevas ideas, no, no, no está, me sé. Ahí no puse el fondo. Entonces, vamos a ver cómo va ese tema. Vamos a ver cómo va ese tema. Me había puesto el background. Así que vamos a ver, vamos a ver. Dice, Gareca pedirá que haya una nueva política deportiva. Eso es lo que también se va. Eso es lo que también se está comentando. Eso también es lo que se está comentando. Ay, muchachos, espérenme un ratito que hice una de más. Deme un ratito, ya. Lo que pasa es que ayer he estado viendo caballero zodiaco en un USB que me pasaron y cambié el USB donde está el background. Pero bueno. Muchachos, sigan dejando su like, ahorita vamos a hacer los comentarios de la gente, ya está, ya está arreglado. Así que vamos a ver. Pero sí, yo creo que hice una política deportiva nueva. Saludos para Bani. Aún sigo molesto, nunca lo simularé. Tranquilo, Rendo, tranquilo. HC, que venga Pepe Guardiola. No ven ni Pepe Guardiola. No ven ni Pepe Guardiola. Muchachos, si es que hoy día Oblitas anuncia que se va, ya tenemos que entender que Gareca no sigue. Si hoy día Oblitas anuncia que Gareca no sigue, ya sabemos hoy en día que él no sigue, ¿no? Yo creo que Oblitas no se quedaría si Gareca no se va. No sigue. Pero bueno, al final, después podemos sondear posibles alternativas de quién sería la opción. Ahorita por tiempo no lo hacemos porque nos quedan menos de media hora. Prefiero leer comentarios y después ya evaluaremos. Chale como técnico, dicen close. A ver, ¿qué dice la gente? Recibo que venga bien, se adquiere cambios reales. Gritándolo, dice. Saludos para Llorita Lisbeth, miembro del canal. Fosa, te digo a Carán. Ahí está en Insta, en Insta está rompiendo. Corazón está despeinado. No, hoy día tengo que meterme en mi, mi cortijo hoy día en la tarde. Voy al barbershop. Fosa Guayacol. Este gordito creo que es borracho. Huasca nomás lo paro viendo, dice Eduardo. Bueno, no es cierto. De hecho, no soy borracho, ¿no? De hecho, no, no, no. Los borrachos son que toman todos los días o cada dos días. Yo tomo una de esas cada 15 días. Tu cara lo hice todo. ¿Qué me dice la gente? No renovarás, dice X-Ben. Acá hay un mensaje muy importante, ¿ah? Que dice, si deseas apoyar este canal, activate con un superchat, con un yape, con un paypal, con un plin. Sería muy agradecido. La federación que lo puede, ¿qué le puede ofrecer a Gareca para que se quede? Más dinero no. Sería un error si la federación le quiere ofrecer más dinero. No sería un error, pero yo creo que no sería, si Gareca está en duda, eso que lo determine, ¿no? Vas a ganar, en vez de ganar 250 mil, vas a ganar 300 mil. Creo que hay otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que lo del entorno, sobre todo. Y cambios estructurales. A ver ya, ¿cuánto falta? 27 minutos. O sea, en 27 minutos más o menos ya arrancaría. Gracias, Antonio, por suscribirte al canal. Fosas, ¿crees que Gareca se renueve? Si yo tuviera que decir lo que yo quiero es que sí renueve. Lo que yo tuviera que decir respecto a lo que yo creo que puede pasar, yo te diría que él está pensándola, pero mi opinión es que más diría que no. Y te lo sustento es que ahorita ya no tiene nada que ganar con Perú, en el sentido de su reputación o decir, oye, escúchame, una balanza. ¿Tengo más que ganar? ¿O que perder? Ya los llevé a un Mundial. Fuimos a repechaje e hicimos un buen partido. Si vamos otra vez y vamos al Mundial, ¿voy a ser más importante de lo que yo soy ahorita? Un poco puede ser, ¿no? Igual ya marqué historia. Ahora, si vamos y el equipo sigue jugando mal, como los últimos partidos que ganamos muchachos de manera heroica, en Ecuador, en Venezuela, o sea, el partido es acá también, que es de local. El último gran partido, creo que yo hoy justo fui al estadio, es este, contra, contra Chile y contra Bolivia, ¿no? Con el jugador de local no jugamos bien tampoco, hay que decirlo, ¿no? de repente es que lo jugamos mal, entonces dice, hemos hecho el análisis ayer, ¿qué nuevos jugadores se vienen? Hay nuevos jugadores sí, que tienen promesas, pero no tienen futuro, o sea, no tienen realidad ahorita como decir, sigue ese camino. ¿Habrá un nuevo cueva? ¿Quién es el siguiente nueve? La Pobla tendría 36 años en el próximo Mundial. Lisa, Matías Zucca, entonces, ¿quién la va a meter? Los laterales, después de Trauco, es Marcos López, y de la víncula, ¿quién es? El de Melgar, Lazo, están para jugar, los centrales, después de Zambrano y Kalen, ¿quiénes son? Abram, de Mosquier, Araujo, ¿está para jugar ya este sin nivel? Ya, saco a Pella y a Tun, que mucha gente no quiere, ¿a quién lo pongo? ¿Cornejo? ¿Concha? Burlamaki, que no juega, él tiene que ver eso, o sea, él no es Playstation, él tiene que ver el nivel de los jugadores también, qué futuro tiene, y decir, ¿y con estos jugadores puedo lograr el éxito? ¿O es que de repente voy a, ya fue, quiero irme así de Perú como estoy ahorita, debí irme antes, en el Mundial? ¿Me voy ahorita, que todavía tengo mucho crédito? Mira, Fosa ha hecho una encuesta, y más del 57% quiere que renueve, de repente arranca la diseminatoria, perdemos 5 partidos, y el 90% va a querer que me vaya, ¿estoy para tener ese conflicto, para romperme la cabeza? ¿O qué debo hacer? A veces dicen como las apuestas, no, vete ganador, vete ganador, si bien no fuimos al Mundial, Gareca ahorita se va a ganador, o sea, Gareca va en la calle, de 10 personas, no le piden fotos, le agradecen, uno ni siquiera lo odia, simplemente como que dice, no me da el riojo, pero no lo odia, pues, entonces, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver eso. ¿Qué cosas tiene más que ganar? Si se queda, ¿qué cambiaría? ¿O él qué podría, él qué podría, este, qué podría evaluar para quedarse, ¿no? Va a ser muy importante los doblitas, más allá de lo que diga, este, él, es este, es que, ¿qué va a pasar con el Perú también? O sea, ahorita, yo sé que todos, las más de 700 personas que no han dejado todavía su like, todos, vamos, 138, ¡Opa, hay un cariñito! Hay un cariñito, ¿quién ha dejado cariñito? Dante Ramos me dice, se quedará si dan autoridad sobre la federación, es lo que estoy diciendo, no, mi hermano, gracias por el cariño, Dante Ramos, es que, pero la pregunta es, ¿Gareca va a querer hacer esa chamba? O irá, oye, oye, me estoy rompiendo la cabeza para ver quién podría ser el suplente de peña, que yo confío en él, pero no está jugando, ahorita tengo a Calcaterra, concha, juega bien, juega mal, estoy viendo quién puede ser, y encima quieren que yo me meta a buscar chibolos que tengan que ver, pelearme con los dirigentes, no me jodan, o sea, muchachos, en pandemia, para los que tienen poca memoria, en pandemia, el técnico de la selección, ha tenido que ir a hablar con el presidente del Perú, para que pueda permitir que se renueve el fútbol peruano, el técnico, y uno dice, ¿y por qué no fue Blitas? ¿y por qué no fue Lozano? ¿por qué no fueron otros dirigentes? ¿por qué no fueron los dirigentes de Alianza, de la U, de Cristal, que se juntaron y fueron a hacerle el cargamontón a Castillo? ¿por qué tiene que ser Gareca? O sea, el ejemplo que siempre digo, ¿no? O sea, es como si en tu casa venga alguien y quiera expropiarte las hijos, haciéndoles locas, y está el papá, el hijo, el papá, la mamá, y el hijo que está en el colegio, y el que tenga que ir a hablar con la persona para, oye, escúchate, te estás equivocando, no es el papá, sino el hijo, de 15 años, no pues, lo tiene que hacer el papá, lo tiene que hacer el papá, porque si lo hace el hijo, el papá está pintado, y en vez del hijo va a estar, papá, escúchame, estoy en el colegio, maño, estoy terminando quinto de secundaria, escúchame, estoy con una flaquita, o sea, hazlo tú, maño, porque si no está todo mal, entonces la pregunta es, ¿Gareca es su chamba eso? ¿Ustedes creen que Gareca ha estado feliz de ir a hablar con Castillo? Él tiene que hacer otra cosa, no es su función, o sea, Gareca quiere que mejore, obviamente, pero eso no quiere decir que él quiera, que esa responsabilidad sea de él, o sea, entendamos de que una cosa es, quiero cambios, y otra cosa es, yo quiero hacer esos cambios, ahora, la pregunta es, ¿Gareca tiene capacidad? Porque tú que lo pidas, que digas por qué es importante, es una cosa, ahora, la gestión es otra, yo también puedo decir, mira, en Perú está mal esto, esto, esto y esto, la tienes clara, sé presidente del Perú, no, no, no estoy preparado, no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, yo te puedo decir lo que está mal, sí, ahora, que yo sé cómo hacerlo, lo bueno, no, acá tenemos que ver muchachos, que Gareca ha dado un buen diagnóstico, la pregunta es, ¿él lo va a hacer? ¿lo quiere hacer? ¿está capacitado para hacerlo? ¿de repente traería a alguien de Argentina que sepa hacerlo? ¿quién sería esa persona? O Gareca dice, sabes que, ya estoy esta huevada, muchachos, déjenmelo ahí, me voy a mi casa con mis nietos y, gracias Perú, lo llevo a un mundial, pero hasta acá más, hay que ver eso, Juan Carlos Solitas, que está en la portada y que va a hablar hoy día, ¿va a hablar de esos temas? ¿debería, no? Porque los peruanos, si bien, están que aún me duele, muchachos, ya pasó, ya pasó, y no me vayan con la estupidez, en serio, del australiano, que se fue, el zambos, muchachos, no, vamos al mundial y asimilámoslo y ya no suframos más, ¿ok? No lo merecemos también por lo que pasó en ese partido, o sea, ni siquiera lo luchamos, fue una vergüenza realmente, no, es una vergüenza, porque ya no, sé que su vergüenza suena como que estoy matando a los jugadores, estoy en su responsabilidad, pero yo no mato a los jugadores, pero hay que ver, ¿no? Bueno, Gareca, también ha visto toda la gente que ha ido, esa famosa lista, que dicen más de 150 personas, ¿no? Dicen que han ido, que de repente Gareca dice, ¿por qué han ido, no? Gareca le habrá gustado lo de Claudio, no va a decir que no, una cosa es que tú digas, no, no quiero, y otra cosa es que, bueno, ya pues, ¿no? Y otra cosa, sí, quiero que Claudio vaya, yo creo que Gareca no ha dicho no, eso está claro, no es que no han saltado, ahora la pregunta es, Gareca de repente dice, aguanta, esto, le ha concentrado, de repente Gareca, ahora, muchachos, otra cosa, si Gareca, no sé, se le hubiese antojado, decir, muchachos, las esposas, todos se van, lo hubiese hecho, ahora, no lo ha hecho, porque lo dejó pasar, o porque está de acuerdo, una cosa es que tú lo dejes pasar, una cosa es que lo dejes pasar, pues no quiere decir que te guste, que haya pasado, y otra cosa es que tú digas, no quiero, otra cosa es que tú digas, sí, qué bien que estén las esposas, hay que estar atento con muchas cosas que han pasado, que de repente, ha sumado que Gareca diga, sabes que ya no va más, o sea, está pasando toda esta huevada, yo no estoy para estas cosas, y bueno, repito, él es el técnico del Perú, es el técnico del Perú, no es el presidente de la federación, no es el encargado de menores, y hay que ver muy bien, si él quiere, serlo, vuelvo y repito muchachos, no confundamos, el decir, está mal esto, debe mejorar esto, deberían cambiar esta cosa, menores, una cosa es decirlo, y otra cosa es decir, aguanta, yo lo voy a hacer, porque ahí, yo les hago un claro ejemplo, en Boca Juniors, cuando faltan 18 minutos para que hable Gareca, en Boca Juniors, Carlitos Tevez, había jugado la final de la Champions, Juventus contra Barcelona, que termina ganando el Barcelona 2015, 2015 fue, con Neymar, Suárez, le metieron una goleada, que el partido estuvo parejo, recuerdo que en esa Juventus estaba Pirlo, Vidal, bueno ya, la cosa es que le gana, este, Barcelona, el partido estaba parejo, un golazo del chalaca de Manzuc, bueno ya, me desvié, y así, apenas había jugado la final de la Champions, este, en mayo, en junio, firma por Boca, se acabó el contrato, y Tevez tenía que ir a China, a Brasil, a quedar sin Inglaterra, pero él dice, voy a Boca, porque quiero ir a Boca bien, entonces, Tevez viene, juega esos seis meses bien, pa, 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 sale en campeón, me parece Boca, y en diciembre, Tevez dice, muchachos, dice internamente, que después salió público, dice, este, voy a meter mano en lo que es, alimentación, los chicos van a venir a tomar desayuno acá, los de menores, tienen que quedarse acá en Boca a vivir, porque eso de estar viajando tres, cuatro horas de ida y vuelta, los desgasta, metió mucha mano, entonces, el dirigente, que había traído a Tevez, le dijo, ok, toma tú, haz lo que tú desees, lo que pasa en Europa, hazlo acá, lo que viste en la Juventus, lo que viste en el City, lo que viste en el United, hazlo acá, toma, toma, tú toma las decisiones, Carlitos Tevez, ¿qué pasó, amigos? ¿qué pasó? mejoraron esas cosas, sí, pero el equipo de Boca, en enero, no salió campeón, Tevez dejó de ser tan preponderante, muchos dijeron, no, se ha adaptado al fútbol argentino, ha bajado su nivel, ha engordado, ya no está tan fibra, y yo le digo, una cosa es que tú estés enfocado en tu labor, y otra cosa es que tú estés enfocado en tu labor, más, viendo otros temas que no son de tu labor, que te distraigan, te desgasten, no te mantengan enfocado en lo realmente que tienes que hacer, y ahí es donde dijeron, Argentina, Carlitos, muchas gracias por todo, pero en todo caso, hubieses traído a otras personas que lo hagan por ti, pero tú no, tú enfócate en lo tuyo, y criticaron al dirigente Angelisi, y le dijeron, escúchame, si tú eres presidente, y un jugador, por más que se acercan los TV, te dicen lo que tienes que hacer, entonces tú estás pintado, entonces ahí hay que ver muchachos, y porque siento este ejemplo negativo, de que Gareca puede diagnosticar lo que está mal, pero que él lo haga, y además, si de repente lo quiere hacer, yo digo, oye, pero bueno, mejor que Gareca esté enfocado en otras cosas de la selección, ahora, si tú me dices, no, Gareca va a ser el nuevo encargado de la federación, todo lo que es fútbol, de menores, del equipo principal, va a estar todo, 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 y digo, entonces no va a ser técnico, entonces no va a ser técnico, entonces no va a ser técnico, bueno, Gareca también no es un nene, ¿no? Tiene más de 60 años, está preparado, es otra cosa, ¿está preparado? Una cosa es jugar al fútbol, y otra cosa es manejar al fútbol, muchachos, bueno, vamos a ver, muchachos, más de 900 preguntas conectadas, 183 likes, vamos a llegar a 200 likes, muchachos, 17 likes nuevos, vamos, vamos, vamos a hacer un buen momento, a ver, ¿qué dice la gente? Acá, Maximiliano Castillo dice, Gareca es muy blando con sus jugadores, creo que deberían tener más seriedad, y no hace publicidad, que ya estamos en el Mundial, pero Gareca ha hecho publicidad que estamos en el Mundial, si tú te refieres a ese letrero, o ese panel que estaba en la vía expresa, escúchame, sale Gareca, pero le han fotoshopeado su imagen, no es que Gareca ha posado diciendo eso, pero no seas malo, ¿quién ha dicho eso? y los jugadores, salvo las declaraciones que yo dije, pero a mí no estaban bien, no hagas hecho publicidad, no, no seas malo, yo no he visto eso, y si es así, dime qué marca, no, la marca, bueno, dime la marca, para buscarlo, porque si es así, no creo, no creo, pero bueno, está bien mi hermano, acá, Leonardo César Yufra dice, en toda esa vaina del viaje, veo mucha nariz de la Federación Peruana, y un Gareca descontento, aceptando a la fuerza, por eso te estoy diciendo, yo creo que, como ha terminado, fuera de lo futbolístico, porque el futbolístico también ha sido muy importante, fuera de lo futbolístico, Gareca, yo, sin conocerlo personalmente, creo que, que no le gustaba eso, o sea, como es Gareca, no creo que le haya gustado que haya las esposas, toda esa vaina, como es Gareca, no creo que le haya gustado, el entorno, ¿no?, de que el Perú ya se sentía en el Mundial, y cuando digo Perú, me refiero, jugadores, jugadores, porque para mí, sí se sentía por las declaraciones que hicieron, o que fueron dando, dirigentes, y hinchas, hay que decir, nosotros también, y periodistas obviamente también, pero hinchas también son periodistas, yo creo que todos, los periodistas también son hinchas de la selección, entonces, este, hay que tener en cuenta eso, como es el perfil de Gareca, yo creo que eso no le ha gustado, y como que no ha ayudado para nada, la chemoneta, esto, no, 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 no miren Chemo, pero, Chemo para Ténico no va, y como, y como manejador, dicen, ¿no?, como el nuevo Juan Carlos Solitas, pero es que Juan Carlos Solitas tenía otro manejo, pues, Chemo de repente está más preparado, pero, es que Chemo con lo que pasó en la selección, yo creo que, que lo marcó para mal, como cuando lo que pasó en el 2010, más o menos, ¿no?, Chemo agarra la selección joven, y, y queda marcado, yo creo que no, yo creería que no, Chemo no es un nuevo, ¿ustedes piensan que sí?, yo creo que no, muchachos, somos 956 personas, estamos bailando entre 956, 970, para llegar a las mil, tenemos que dar 300 likes, mientras más likes haga, más, más vamos a crecer, así que depende de ustedes, que dejen su like, y YouTube recomienda este video, así que, ah, llegamos a 200, así que, tararán, 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 tan 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 tan, tararán, gracias por su like, muchachos, gracias por sus likes, sigan dejando su like, para ver, llegar a los mil, usuarios conectados, así que va a aprender de ustedes, que podamos llegar a los mil, mientras más likes dejen, que son gratis, más YouTube va a recomendar en el algoritmo, que podamos, este, estar con más gente nueva, así que, les pediría por favor, que dejen su like, es un buen momento, para que dejen su like, para llegar a las más de mil conectados, sería muy lindo eso, que ya va a haber seguramente noticias, no sé si buenas o malas, le voy a ser honesto, no sé si buenas o malas, pero seguramente va a haber noticias, esta conferencia, no estaba programada, esta conferencia, no había necesidad de hacerlo, porque tengo entendido, que Gareca, no ha tomado la decisión todavía, no sé si realmente sí, pero creo que no, ha pedido condiciones, y tiempo, pero hay muchas cosas, que hay dudas, más allá, de que solamente, querramos saber, si Gareca sigue o no, el tema de, cómo va a cambiar el Perú, si va a haber cambios, el sistema, el poder que van a tener, este, Gareca, o no, en caso de Gareca no quiera, hay plan B, qué perfil se busca, fuera de poner nombres, qué perfil se busca, o ahorita seguirá o no seguirá, cuál se, van a tener más gente, para que tome más, más este, tome más este, haga más cosas en la federación, de repente creo que los que están, no son suficientes, si queremos más, qué debemos hacer, vamos a ver, acá dice, Angélic, bueno, Angélic, con ECO, DMO, Gareca tiene la iniciativa de cambiar, pero si ve que la federación, te llega altamente, y quiere permanecer en su mediocridad, obvio Gareca, diga hasta aquí no más, no se puede con estos, encarriables, voy un poquito por tu lado, la Pepa Valdezárez, no creo que renueve, porque hay un proyecto, si se anuncia recién, es bien gagado, es el Osano, no es un conche, y bueno, saludos para, Luis Munibe, que dice acá, Henry Flores, has visto el último programa, de apreción mano, Gareca es una, es una movida, es más querido, que el presidente, todo el Perú lo quiere, va a marcar, un antes y un después, no he visto el último programa, de apreción, qué ha pasado, no lo sé, que es más, creo que el presidente, no, no es muy difícil, ser eso, pero si es muy querido, está entre los más queridos, de Perú sin duda, y más con lo que pasó, con Villachira, bajó su bonu, Villachira era uno de los más queridos, no, pero con lo que, metió esa macana, ya no, y qué más dice, este, yo sí creo que va a marcar, un antes y un después, sin duda, no quiero decir, que van a pasar 36 años más, pero sí, como que tenemos que ser, bien finos, si Gareca no quiere renovar, a quién traeríamos, y ver, es que para traerte un técnico, para traer un técnico, muchachos, cuatro likes más, y vamos a 300 likes, si quieres traer un técnico, no puedes traer, o sea, yo les digo una cosa, Bielsa no funcionaría en Perú, les digo una cosa, Gallardo no funcionaría en Perú, les digo una cosa, Mauriño no funcionaría en Perú, y estamos hablando de técnicos, pero top, top of the line, como diría Tito Lombino, pero no funcionaría, no funcionaría, manejo con la prensa, manejo de grupo, sistemas, trabajo, ritmo de juego, que le implantan a sus equipos, muchachos, o sea, a ver, si, vamos a poner este ejemplo, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, de lo que ha pasado, y seguramente, de lo que pasará para siempre, el hombre más rápido del mundo, creo que 100 metros, lo hacen menos de 10 segundos, menos, no sé, no sé, menos, no sé, vamos a poner un número cualquiera, yo no sé esto, pero, 100 metros, en 5 segundos, vamos a suponer, ya, no, mucho, ya hay metros 10 segundos, ya, vamos a poner para estar linealmente, aritméticamente bien, el entrenador de Usain Bolt, puede ser un chucha, lo que tú quieras, ese, si ese entrenador físico, que prepara Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, me va bien en YouTube, tengo un millón de suscriptores, vienen 20 pisos, y yo quiero ponerme físicamente bien, si yo lo contrato, y le pago lo mismo más que Usain Bolt, y el pata viene, no va a ser que yo, corra a la velocidad de Usain Bolt, por más que me dé la misma alimentación, por más que vayamos a Jamaica a entrenar, por más de que me hagan los mismos entrenamientos, por más que yo utilice la misma ropa de Usain Bolt, no lo voy a hacer yo, no puedo hacerlo, entonces, si vienen esos técnicos, que hacen que los jugadores sean 100% profesionales, que necesita que el jugador entre dos, tres veces al día, que haga doble ritmo, pretemporada, que entienda cosas técnicas del fútbol, de divisiones desde que era chibolito, que sea aplicado tácticamente, que no sea distraído, si queremos que un técnico va a venir, y en marzo, va a jugar Perú como River, es que somos unos idiotas, ¿no? O sea, eso no va a pasar, esto no es Playstation, eso no es Playstation, eso no es Playstation, hay que ver, quién traemos, Gareca, ¿por qué funcionó en otras cosas? ¿Por qué no se me echó con la prensa? A los jugadores le da tranquilidad, ¿no? El jugador peruano es muy explosivo, ¿no? Le da pausa, le da tranquilidad, confiaba, apeló a que el equipo peruano no sea tan dinámico de ir y venir, porque si vamos a jugar a la velocidad que juega Brasil, Uruguay, Ecuador, a los 60 minutos, muchachos, los jugadores van a estar desgarrándose, no podemos hacer eso, y no se trata que Cuevita entrene un mes con un preparado físico, ¿no? Se trata de cómo has entrenado toda tu vida, o sea, lo que no has entrenado en 20 años, vas a entrenarlo en un año, en seis meses, no, los peruanos no estamos para hacer ese ritmo de Gallardo, la presión que mete, muchachos, yo soy de Alianza, yo me comí el 8 a 1, la gente me vacila, muchachos, ni en 20 mil partidos Alianza le hacía partido a Rizve, o sea, y no es que sea Caganza Lima o Sheila, se trata de que ellos están en otro nivel, están en otro ritmo, ellos querían jugar un partido más y seguir al mismo ritmo, Alianza, Cristal, la U, cualquier equipo, no está para jugar a ese ritmo, no le está, podemos jugar bien, esforzarnos, rompernos, tirarnos al piso, pero a ese ritmo no, que venga un técnico, y querramos que juegue como Bielsa, que juega volando, como Gallardo, Perú no va a volar, o sea, Perú no va a volar, porque viene un técnico, Perú va a volar, si hoy, hacemos que los jóvenes de 2, 12 o 13 años, se alimenten bien, no estén con chiquitas, no estén en la huevo nada, que entrenen a doble turno, que coman bien, eso vamos a hacer, que aprendan técnicamente a cómo cabecear, que sepan cómo parar una pelota, chivolo, de joven, no, cuando tenga 25 años, y queramos que venga un técnico, esto no es Playstation, eso, ¿no? Entonces, hay que traer un técnico, creo yo, de mi opinión, muy humilde, es que tenemos que traer un técnico que más o menos diga, mira, Perú tiene estas fortalezas y estas debilidades, hay que tratar de no eliminar las debilidades, o sea, que el peruano sea va o mujeriego, eso no va a cambiar, pero sí como que maquillarlas y que su fortaleza suba, el buen toque, que se la crea, que tenga confianza, que no sea grande, o sea, que se la crea futbolísticamente, pero que en personalidad no sea grande, que sea un equipo, que amen a su selección, eso, ¿no? Obviamente, ese bueno que esté actualizado, no pasa que tiene que tener drog, todas esas cositas que se manejan, que Reca lo tiene, suerte que no lo publicita tanto, este, pero, no un técnico que sea distrito, no vamos a ir a la mierda, o sea, no, esto no es Playstation, ¿no? Y obviamente, tampoco van a tener un pata que sea chamuyo, nada más, y que no entrene, ¿no? Hay que buscar, Gareca era, por eso tenía un perfil ideal para lo que necesitaba el Perú en ese momento, ¿qué necesitaba el Perú en este momento? En caso no sea Gareca, es muy parecido a Gareca, pero más moderno, ahora, hay que decir, el futbolista, y sobre todo el peruano, si traes un técnico que no es de nombre, no ha sido futbolista, lo van a mear encima, no, discúlpenme, lo van a mear encima, o sea, tiene que traer a alguien que tú, mira, Gareca lo respetaba, es Gareca, ha jugado en la selección, ha metido el gol a Perú, ha dirigido Vélez, salió campeón con Vélez, ¿no? Es argentino, seamos honestos, los peruanos, los argentinos lo vemos como que, habla bien, tiene convicción, ha sido futbolista, entonces, yo creo que tendrían que ir por ese lado, yo no veo un técnico peruano, muchachos, ah, ya empezaría, ya empezará la conferencia, vamos a ver, vamos a ver, y a arrancar, claro, y además lo que hablábamos el día de ayer, también mostrarle su apoyo, tanto al comando técnico, como a los futbolistas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dani? Un saludo para ti, para todos los que nos siguen a esta hora, en vivo, para transmitir la conferencia de prensa, de Juan Carlos Oblitas, que seguramente dará, respuestas, respecto a lo que pasó con la selección, por qué la no clasificación, al mundial de Qatar, para también, darnos un panorama, de lo que quiere, como director deportivo, más allá de que haya cumplido su contrato, también para hablar de una selección personal, que tiene que ver con, qué es lo que, personal por qué, habiendo sido deportivo, aquí está, le bajan un ratito, por el tema del copio, ahí un ratito, ya, si quiere asegurar a Gareca, y dar un paso al costado, bueno, todas esas preguntas, ¿se escucha bien? a ver, quiero equilibrar eso, un ratito, ¿se escucha bien? Bajamos el volumen un ratito, faltaba subir el volumen, ¿no? Ya, bajamos el volumen, ya, ya, en breve, muchachos, en breve, en menos de un minuto, ¿ah? Si se escucha bien, ¿no? Qué aburridos son esos programas de cable, dice, sí, pero acá no estamos por los programas, pero acá estamos para ver la conferencia, Gustavito Costas, yo te alejo, ¿no? Más volumen, sí, ya, ya, yo le subo el volumen, yo le subo el volumen, yo le subo el volumen, ya, yo le subo el volumen, no te preocupes, ya, ya lo cuadré, por eso quería escucharme, vamos a hacer ahorita la prueba, ya, digan si se escucha bien, se va a escuchar un comercial, a ver, ¿se escucha bien ahí? Ahí está bien ya, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Ahí está mejor, ¿me ponen sí o no ahorita ya? Vamos, a ver, ¿qué dice la gente? Se escucha un poco abajo ya, pero ya lo cuadré, ya lo cuadré, confíenme ahorita, por favor, ahí un poco abajo, pero ya lo cuadré, el indicado es BKC, se dice José, mira, yo te diría, puta madre, BKC, bro, hay cosas BKC que no me gustan, o sea, tiene muchas cosas que sí, pero tiene un par que no, o sea, no hay uno que me cierre totalmente, o sea, el que me cierra totalmente hoy por hoy es Gareca, en caso de no esté, hay que buscar plan B, eso es obligado, no va a estar robándole, ¿no? O sea, tampoco obligándolo en todo caso, pero, BKC se estaría entre las opciones, pero yo creo que no me cierra completamente, yo, yo, es que no quiero decir nomás por respeto, no, pero bueno, vamos a ver, sí, ya lo mutié, ya lo mutié, ya lo mutié, pero se sube un poco el video, sí, ya está, ya está, ya muchachos, para que tengan claro, este, cuando hable Gareca vamos a estar viendo la imagen y la conferencia, yo bajaré mi volumen así, poquito, y vamos a estar, si reaccionamos un poquito, porque muchachos, tengo que reaccionar, les digo para ustedes, si no reacciono, este, me quitan, nos vamos a la mierda, ¿no? o sea, ya está, ya está, vamos, vamos, En la Federación Peruana de Fútbol, escuchemos. En la Federación Peruana de Fútbol, vamos a ir con la primera pregunta de David Chávez de Movistar. ¿Qué tal, Juan Carlos, por acá? ¿Cómo estás? Por acá, Juan Carlos, estamos en vivo para Movistar Report, zona mixta. Bueno, la pregunta que cae, que cae Maduro, que todo el Perú quiere saber, ¿cómo van las negociaciones con el profesor Ricardo? Si se podría saber qué cosas se conversaron el día de ayer en esta reunión y cuánto tardaría saber alguna respuesta de parte de él para continuar al mando o no en la selección peruana. Gracias. 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 Teníamos ya una reunión prevista. un poco charlando de toda esta coyuntura que nos dejó el partido en Catar. lógicamente lo que le comentó Agustín y lo que le comenté yo van por la misma línea, que queremos sí o sí que él continúe al frente del seleccionado nacional absoluto, que necesitamos, que creemos que es la persona. Yo particularmente estoy convencido que es la persona indicada para continuar estos cuatro o cinco años que se vienen y lógicamente no lo voy a comentar lo que hemos charlado privadamente, pero yo he salido con mucho optimismo de esa reunión y lógicamente lo ideal es lo que se está pensando en este momento. es que Ricardo se tome unos días con la familia, unos días de reflexión y creo que esos días de reflexión tienen que ser para todos nosotros, para todos los que estamos metidos en este mundo del fútbol. Parece que hay buenas noticias, ¿ah? Antes de seguir le quiero pedir a todos los medios de comunicación que es solo una pregunta por medio, una pregunta por medio. Muchachos, parece que sea, parece. Vamos a ver. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Acá, Juan Carlos Castro te saluda. Siguiendo con la pregunta anterior, en esta reunión que tuviste con el Tigre, ¿cuál fue tu percepción hacia él? ¿Cómo lo notaste? ¿Viste por ahí que tenía las ganas de continuar con un proceso eliminatorio más? ¿Lo sientes con fuerza? ¿Qué conclusión sacas tú de esa primera conversación que tuviste con él? A ver, como le dije a tu colega, yo salí muy optimista, con optimismo luego de esa reunión, sin lugar a dudas. Pero dar una respuesta concreta, una respuesta de que Ricardo está, que él se siente con fuerzas para continuar con esto, no. Porque, te vuelvo a repetir, que este es un momento de reflexión. Lo que hemos pasado, y lo han pasado ustedes, lo hemos pasado nosotros mucho más todavía que somos parte de esto, es un momento muy duro. No esperábamos este resultado, pero lógicamente quienes más han sentido son Ricardo y los jugadores, que son los que nos han dado tantas alegrías en estos últimos siete años, casi siete años. Entonces, esta vez nos tocó perder y lo que estamos empujando es que Ricardo entienda que está bien. Esta vez nos tocó perder, pero que todavía tenemos un buen trecho por delante y que necesitamos que él continúe al frente de este grupo. Yo vuelvo a repetir que la percepción que me dio la reunión, que tuve en la reunión, es una percepción de optimismo. Hemos quedado en conversar un poco más adelante. Yo creo que para fin de mes tendríamos ya una respuesta concreta de Ricardo, que Dios quiera sea positiva. Siguiente pregunta, Kevin Pacheco. Es más que todo confianza, más que de sí, ¿no? Estamos en vivo para RPP. Usted ha detallado sobre una conversación que tuvo ayer con el entrenador de la selección. No es el entrenador de la selección actualmente. Y quería hacer una pregunta precisamente sobre ello. La continuidad de Ricardo Gareca depende también de la continuidad de Juan Carlos Oblitas y viceversa. La continuidad de Juan Carlos Oblitas en la federación depende de que siga Ricardo Gareca? A ver, la prioridad, querido Kevin, es que se quede Ricardo. Todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay todo un grupo de trabajo alrededor de la selección que empieza en la federación, luego nosotros los empleados. Sabemos perfectamente que todo esto viene de la mano con el liderazgo que ha impuesto Ricardo durante todos estos años. Entonces, yo no quiero entrar en estos temas que son hasta cierto punto paralelos, que prefiero no manejar eso así de esa manera. Yo creo, como le dije a Ricardo, yo tengo un plan y ese plan es Gareca. Yo no tengo plan B y se los digo con absoluta certeza. ¿Ya está bien o está mal? Pero sí, pues la realidad es que yo también, yo al igual que el cuerpo técnico, tengo mi contrato terminó ya. Yo sigo trabajando porque me lo ha pedido Agustín para ayudar con el tema de… Ah, ¿ya no va a seguir? De Ricardo Gareca. ¿Por qué no renueva? Yo creo que ahora tenemos que centrarnos en la… Aguanta, esa data no la tenía. …que para nosotros es primordial. Está ayudando, no está trabajando para la federación. ¿Perdón? No hemos conversado de eso, no hemos conversado de eso. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar. Nosotros tenemos, han sido siete años, son siete años de un entendimiento casi perfecto, de mirada simplemente. Y yo sabía lo que él quería y él sabía lo que yo le iba a decir. Hemos llegado a tener un feeling extraordinario y eso es lo que nos ha ayudado a mantener a flote durante todo este tiempo a este grupo y a todo lo que ha venido atrás de los éxitos de la selección. Pero nosotros tenemos una muy buena relación, una excelente relación. Pero esa excelente relación en este momento, lo que tiene que llevarnos es a que él me escuche con el tema de su renovación y eso es lo que me importa y lo que nos importa acá en la federación en este momento. Me intriga eso de que él diga que no trabaja, pero está ayudando más. Más allá de la eliminación, eliminados o no, había una postura, o supuestamente una postura de Ricardo Gareca que había cumplido un ciclo o no iba a estar más en la selección peruana. En ese sentido, ¿hay un pedido de Ricardo Gareca? Porque más allá de alguna clasificación y de cara... ¿Hay un qué, perdón? ¿Hay un pedido expreso de Ricardo Gareca para continuar? Porque el cariño de la gente lo tiene, ha sido exitoso de alguna manera con la selección peruana de fútbol. ¿Hay un pedido grande para quedarse en la selección, en un lugar donde se ha sentido tan cómodo? No entiendo, ¿qué él pida? A ver, Ricardo en ningún momento, él ha dicho que ya tuvo un ciclo en la selección, que ya culminó su ciclo en la selección. Lo que pasa es que la política nuestra desde que Ricardo está acá y desde que yo estoy también en la dirección deportiva, nosotros no hemos conversado de estas renovaciones antes de, no lo hemos conversado así. Entonces, lo que pasa es que este es un momento duro por lo que sucedió en el partido con Australia, diferente hasta cierto punto, pero tenemos que estar preparados para afrontarlo. Y Ricardo, lo que he tratado de hacer ayer en los momentos que charlamos es hacerle entender que esto debe continuar, esto tiene que continuar y con él a la cabeza, eso es nada más. Ahora, pedidos no es de ahora, no es de ahora. Los pedidos de Ricardo y del cuerpo técnico son los que también ya tienen en mente en la Federación Peruana del Fútbol. Yo ayer tuve una reunión también por la tarde con Agustín y hay justamente una manera de hacer… La Federación sabe perfectamente que tiene que haber cambios en la estructura del fútbol y nos piden a nosotros que ayudemos en eso también. Y Ricardo lo que pide también es eso. Entonces, va de la mano una cosa con la otra. Ricardo, lo que me comenta siempre es que no podemos solamente centrarnos en el fútbol de la selección, sino cambia todo el resto que viene y que tiene que apoyar a la selección. Ahora ha condicionado con eso. Algo que se venía dando, pero por el tema de la pandemia, cosas económicas, se truncó. Bueno, se tiene que volver a retomar eso y tenemos que ser parte activa de eso. Eso es lo que pide Ricardo. Y que no es cosa de otro mundo, es algo normal y que la Federación también lo quiere, ojo. La Federación también quiere eso. Y bueno, si podemos ayudar, bien por ese lado. Siguiente pregunta, Ramiro Rodríguez de Goal Perú. Gracias, Nicolás. Juan Carlos, siempre un gusto estar contigo. Gracias, Ramiro. Una consulta, en el ámbito sudamericano, Juan Carlos, ¿cómo percibes en qué posición se encuentra actualmente el fútbol peruano a nivel organizacional, federativo? ¿Y qué tendríamos que hacer para mejorar en todo aspecto, a nivel de clubes también y ser más competitivos, Juan Carlos, por favor? Bueno, es una pregunta que todos nos hemos hecho durante mucho tiempo y que aparentemente la respuesta es simple, pero para nosotros termina siendo compleja. Porque tenemos que ser conscientes que nos hemos quedado rezagados en comparación a la organización que tienen en otros lados. Volver a tocar el tema de los clubes peruanos que no tienen éxito en Libertadores. Yo me siento feliz, por ejemplo, con lo que ha hecho Melgar en la Copa Sudamericana. Y además Melgar está dando un ejemplo de lo que se tiene que hacer. A pesar de que estamos en un fútbol complicado, como lo dices tú, en una organización complicada, Melgar hace un buen tiempo viene haciendo un trabajo que le está dando resultados y que nos está diciendo este es el camino correcto, este es el camino a seguir. Entonces, una de las cosas justamente que Ricardo, quizá la más importante que Ricardo pide es eso, tenemos que involucrarnos nuevamente en lo que es la reestructuración del fútbol interno. Porque de nada sirve que la selección, por ejemplo, vuelva a un mundial en el siguiente y nosotros nos quedemos rezagados en lo que es la base, en lo que es el sostén de la selección. El sostén de la selección son los clubes, el sostén de la selección es el fútbol interno. Y eso es lo que tenemos que retomar nuevamente. Sí estamos rezagados en comparación con otros países y eso nos afecta, indudablemente. Pero tenemos que, todos los que estamos activos en el fútbol, todos sin excepción, no solamente Gareca, no solamente Oblitas, no solamente Bonillo, no solamente la gente que está con nosotros en la selección, todos tenemos que ser parte de esto y tenemos que darnos cuenta que si no lo hacemos, cada año que pasa nos vamos a rezagar más. Lo que sí te puedo decir, luego de conversaciones que yo he tenido con Agustín y sobre todo de la tarde, es que en la federación existe en este nuevo directorio, en este directorio existe toda la intención de llegar a eso. No va a ser fácil, poco a poco tienes que empezar a trabajar desde ahora para cambiar algo el próximo año. El próximo año ya más radical para el año siguiente. Y ahí vamos a llegar a la normalidad, digamos, a la normalidad, a lo que en otros lados viene sucediendo hace tiempo. Y eso va a ayudar para el siguiente proceso. Entonces, viene así. Me explayó un poco más. Está bien, está bien. Es un tema que sí me apasiona y que... Está bien, Juan Carlos. Así que bueno, para otro momento lo conversaremos con más calma. Pero ojalá que toque... Si Gareca pide eso, que se lo den, porque es el futuro de Perú. Está muy bien eso. Juan Carlos. De acuerdo. Por aquí. Buenos días. Buenos días. Está viejo ya, Olita. Las luces. Está viejo. Está viejo. Está viejo Olita ya. Mencionaba usted hace unos minutos y de hecho Ricardo Gareca también ya lo ha dicho en diferentes conferencias. La importancia de un cambio en la estructura del fútbol peruano, porque ello trae otros temas, como es el caso de los menores, como el caso de los clubes, que bien lo mencionaba, que finalmente terminan alimentando a la selección. Y de acá al próximo proceso eliminatorio, un buen grupo de futbolistas que actualmente está siendo convocado constantemente va a tener una media de más de 35 años. ¿Depende la decisión de Ricardo Gareca, o se ha deslizado ya la idea, de una propuesta más concreta en torno a involucrarse en estos temas como lo son menores o los clubes, o todavía no se ha tocado muy bien ese tema en específico? Se ha tocado, se ha tocado. Se venía tocando y ahora con más énfasis. Es una de las cosas que ha conversado Ricardo con Agustín y, lógicamente, que ha conversado conmigo también. Y esa es una de las cosas que también yo he conversado con Agustín. Sin lugar a dudas, lo que queremos es involucrarnos más en este proceso de cambio al cual tú te refieres. Sin lugar a dudas, hay otro tema que lo conversé ayer con Ricardo, es lo que tú dices. Yo creo que del equipo base titular, el equipo, no el plantel, el equipo base titular de la selección, prácticamente la mayoría van a estar para el próximo proceso, unos más mayorcitos que otros. Pero ahora lo que hay que ver es quiénes vienen detrás, quiénes vienen atrás. Esa es la pregunta, Cheguín. Eso es lo que ayer nos llevó más tiempo de conversar con Ricardo. Yo creo que hay jugadores en el medio local que están teniendo buenas temporadas, están teniendo buenas actuaciones y que el tiempo que tenemos hasta el inicio de las eliminatorias, si bien no es mucho, pero sí es prudencial, es prudente para que Ricardo, si Dios quiere y se queda con nosotros, tenga esa posibilidad de ver a estos chicos que van a servir de sostén para el equipo base que tenemos hasta este momento. Eso es muy importante. A ver, si nosotros pensamos realistamente, creo que esta selección tiene la fuerza suficiente, la calidad suficiente para luchar para la próxima Copa del Mundo también, para estar ahí en la siguiente Copa del Mundo. El tema es ya dejar algo para la siguiente. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, pero esas son las conversaciones, sí, muy a fondo que tenemos con Ricardo. Ricardo se quiere ir de acá dejando algo en ese sentido. Ya estamos en lo que se refiere a términos logísticos, la videna, la selección absoluta, las elecciones de menores, tienen todo el apoyo en ese sentido. Y pasa el tiempo y ahí va a estar, eso va a estar ahí y lo puede utilizar cualquiera. Pero el otro tema, el del sostén humano para la selección, ese es un tema que nos preocupa mucho. Y la única manera de tener un sostén humano, un volumen mayor, es con trabajo. ¿Dónde? En los clubes. Y para eso tienen que venir ciertas exigencias de la federación que, insisto, están en camino. No va a ser ahora porque no se pueden hacer cambios en pleno proceso, en pleno torneo, pero a partir del próximo año se vendrán algunas cosas que, bueno, eso se conversará más adelante y se los explicarán más adelante. Siguiente pregunta, Alex Bernal de Vez Cable. ¿Qué tal, profesor? Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Ya han pasado algunos días del partido con Australia, un poco su percepción, se han hablado de situaciones adicionales que, bueno, un poco falta por ahí el tema de una concentración no adecuada para los jugadores. Ah, esa pregunta es verdad, me había olvidado. Una situación de autoconfianza, quizás, de confianza del propio plantel. ¿Cuál es su percepción en cuanto a lo ocurrido? Mi percepción particular, mi percepción particular, te la voy a decir. No hicimos un buen partido. Todo lo demás que me dices, falta concentración, que no concentración por acá, que son temas que van por el costado. Soy un hombre de fútbol. Y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho en el momento preciso. Así de simple. Y volvemos a esa bendita frase que nos resume muchas cosas. Esto es fútbol. Y cuando teníamos que haber hecho el mejor partido, no lo hicimos. Así de simple. El análisis que viene pospartido ya es un análisis dentro de la reflexión que les estoy comentando hace poco, en la que está inmerso Ricardo, para saber exactamente por qué llegamos de esa manera. Punto. Eso es todo. Pero en el fútbol, a ver, yo recuerdo cuando clasificamos al Mundial, que yo les decía siempre nosotros cuidamos los pequeños detalles. Acá también se han cuidado los pequeños detalles. Quizás algunas cositas se nos escaparon, pero se da dentro de lo normal también eso. Pero el partido en sí no fue un partido bueno de la selección. No fue un partido bueno de la selección. Y eso nos llevó a la lotería de los penales y ya todos sabemos lo que sucedió. Siguiente pregunta, Oscar Paz, de Radio Exitosa. Juan Carlos, buen día por aquí. A la izquierda, por favor. Aquí. Izquierda, derecha. Mi mano izquierda. Aquí. Listo, buen día. ¿Qué tal? Entendemos que la prioridad es la renovación de Ricardo Gareca. Sin embargo, el profesor siempre ha sido muy crítico de la estructura del fútbol peruano. En cada intervención, sobre todo en pandemia, profundizó en cambios para mejorar y justamente no volver a tratar estos temas cuando la situación sea adversa. Sin embargo, la sensación que tenemos todos es que tras siete años no avanzamos nada. Y se refleja en Liga 1, Liga 2, torneos de reserva que apenas va a durar tres meses cuando los jugadores vienen entrenando desde enero. Somos el último fútbol de Sudamérica que se reactivó. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Falta de dinero, convencimiento desde la cabeza, porque es ahora donde quizás se quiere cambiar la situación, pero pasaron siete años y no queríamos llegar en un contexto adverso cuando el contexto a favor nos permitía crecer. Gracias. A ver, yo comparto totalmente lo que tú dices. Ricardo comparte totalmente lo que tú dices. Y en la federación estoy convencido que también comparten lo que tú dices. Acá se empezó desde el 2015 un proceso de cambio que desgraciadamente el 2019 se truncó por COVID y falta de dinero. Y nos ha costado salir de eso. A la federación le ha costado salir de eso. Ese es un tema que lo he conversado largo con Agustín y anoche, tarde-anoche, nuevamente lo hemos conversado con mucha calma sobre ese tema. Y hemos perdido con relación a otros países. Sin lugar a dudas, tienes razón. Y esa es la gran desventaja que nuevamente tenemos ahora. Quizá esta derrota nos lleve a refundar todo eso, a replantear todo eso. Ese es un muy buen análisis. Quizá estuviéramos pacificados al Mundial, estuviéramos hablando de cuándo va a ser el viaje, con quién vamos a jugar, qué vamos a hacer ahora, cómo va a ser Ricardo. Pero esto que nos lleve a este replanteo de cosas que no hemos hecho bien durante todo este tiempo. Y acá todos somos responsables. Unos más que otros, cada uno en lo suyo, pero todos somos responsables. Acá nadie de nosotros se tiene que escapar de eso. Todos somos responsables. Entonces, yo soy un hombre optimista. Yo soy un hombre de mucha edad, pero con un optimismo enorme. Y soy un hombre de esperanzas. A pesar de lo que está pasando en nuestro país, a pesar de lo que está pasando en este momento con nuestro fútbol, yo soy un tipo de esperanza. Yo creo que la esperanza es algo que no nos debe dejar nunca. Pero esa esperanza debe venir con el pragmatismo del trabajo. Si no hay ese pragmatismo del trabajo, todo se cae nuevamente. Todo se cae nuevamente. Y no vamos a ir a un Mundial en 36 años más. Entonces, cada uno en nuestro sitio, si hacemos nuestra función de vida, vamos a hacer las cosas bien. Por lo menos estamos haciendo las cosas de tal manera para llegar a eso. Pero todos tenemos que seguir el mismo camino. Yo comparto totalmente contigo, totalmente contigo, eso es algo que la eterna discusión que tenemos, la coyuntura nos mató, esa es la realidad, la coyuntura nos mató. Y ahora que este traspiés, que este desliz, que esta derrota, porque fue una derrota dura, nos lleve a pensar mejor y a replantar mejor las cosas. Siguiente pregunta, Martín Fernández de la Cátedra. Gracias, Nicolás. Juan Carlos, un gusto saludarte después de tiempo. Martín, ¿cómo estás? Por la voz. Acá estoy a tu izquierda. ¿Tienes lentes de contacto o no? Estoy con lentes de contacto. Ah, perfecto. ¿Supate? Ven acá, ponte acá para que veas. Al escucharte, Juan Carlos, parece que el tiempo se hubiese detenido, porque aquí con los compañeros y amigos estás reflexionando sobre problemas estructurales. Mucho tiempo. Sí. Juan Carlos, hay un detalle o dos que quisiera consultar rápidamente. El primero, los penales son una ruleta, tú mencionabas. Además, tú también has estado en una selección donde, me acuerdo, una Copa América, en Paraguay también, está esta situación de los penales que es inevitable. Pero hay un instante que uno observa la cámara de Movistar Deportes, donde Valera le dice, parece a Gareca, yo voy. Como somos un país de rumores, ¿nos habíamos preparado realmente para los penales? Porque esa es una pregunta que nos hacemos, pero no hemos estado allá para constatar el día a día, lo cotidiano de los trabajos del profesor Gareca, tanto en Barcelona como en Catar. Esa es la primera inquietud y lo otro. Espera, otra pregunta. No quiero yo contaminar un poco el tema, porque cuando se dan este tipo de resultados, comienzan a aflorar. ¿Por qué viajó tal persona? ¿Por qué el avión se fletó para más de 150? Habrán escuchado una serie de comentarios vinculados a que se perturbó un poco el tema de la selección en su concentración, en el avión, personas que debieron viajar o no, que se relajó un poco el equipo. Quisiera tu percepción sobre estas dos, o tu comentario y tu análisis sobre estas dos inquietudes, Juan Carlos, por favor. A ver, el tema de los penales, Martín, primero que nada no los vi. Yo como nunca vi todo el partido en la tribuna, porque en el camarín no había televisión. Entonces lo vi, lo siento todo el tiempo que duró el partido todo el juego, los 90 más el suplementario, pero los penales no lo vi. ¿Por qué? Ahora, sí he escuchado y he leído sobre que no se prepararon los penales. Eso es falso, eso es mentira, y lo dicen o por ignorancia o lo dicen por malicia. Ahí está. Por una razón muy simple. Dicen que las cámaras de televisión no mostraron. ¿Qué cámaras de televisión? Si, por razones de organización, la prensa está, si no me equivoco, sacame de duda, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos durante el entrenamiento, que es la fase previa del entrenamiento, calentamiento. ¿El entrenamiento es una hora? Y después sale. Y después no se muestra nada, lógicamente. ¿El entrenamiento es una hora? El último día de entrenamiento, inclusive con Costa Rica esperando, porque luego entraba a trabajar al mismo campo, se estaban practicando los penales. Luego, los penales se están establecidos, establecidos o preestablecidos. Lógicamente tiene que haber algunos cambios, porque, por ejemplo, Cueva, salió a Calambrado, ya no estaba. ¿Estamos? Carrillo, salió, ya no estaba. Entonces, ahí tienen que haber algunos cambios. Pero todo eso estaba preparado. Entonces, eso descártenlo y no sigan con eso, porque... ¿Quién ha dicho esa vaina? Está mal. Está mal. Lo que hacen es hacer ver como que no había planificación. ¿Quién ha afirmado esa estupideza? En todos los partidos, planificar de tal manera que no se den este tipo de situaciones. Simplemente, lo peor que nos pudo pasar es llegar en un partido único a una definición por penales. Y la perdimos, muchachos, la perdimos, desgraciadamente. Es así. El otro tema... A ver, en esto lo voy a tocar... Ahí está, a ver. De una vez... Lo de las chicas, de una vez. ¡Aclárate, Ciego! ¡Acláralo, vamos! Y no voy a volver a repetir sobre el asunto. No es la primera vez que se ha viajado en un avión con más gente, aparte de la delegación. El término que le quieran dar, invitados, no invitados, eso depende de la Federación Peruana de Fútbol. Ya. No es un tema que yo lo manejo, no es un tema que yo lo veo. Como les digo, esto se ha dado en algunas otras veces, y se ha ganado y se ha perdido. No tiene nada que ver con el asunto, el resultado vencido. Pero habla de las mujeres, pero no la desvíes. Pero, en lo que a mí compete, yo me atengo a la parte eminentemente de la delegación oficial, yo y la gente que trabaja conmigo, lógicamente, a la parte de la delegación oficial, y lo otro, seguramente en algún momento la Federación saldrá y explicará debidamente quiénes son los que han viajado. Bueno, algunos, inclusive, yo no he visto, yo no he visto quienes han viajado, porque, es más, yo fui directamente a Doha, creo que ustedes saben eso. Entonces, no quiero explayarme más en el tema, porque creo que tampoco nos hace bien, tampoco nos hace bien ese asunto. Pero bueno, ya está, en lo que refiere a la dirección deportiva, gerencia de selecciones, nosotros nos abocamos a la delegación deportiva. ¿Y por qué un charter? Porque era imposible, era imposible viajar unos por un día, otros en otro día, otros por acá. Ya, pero los jugadores, no los invitados. No íbamos a tener la capacidad como para poder entrenar todos al mismo tiempo. Eso fue así. Y es un avión de, no solamente de 150 personas, es un avión que podía entrar 300 personas. Pero, lógicamente, al final no sé exactamente cuánto fue la delegación, se los digo honestamente. Lo único que les puedo decir es que la delegación deportiva fueron entre 70 y 75, no recuerdo muy bien exactamente. Yo pienso que no debieron ir las esposas, ¿qué querés que te diga? La verdad. Ahí sí yo estoy de acuerdo con la gente. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, al lado de Martín Fernández, a tu izquierda. Muy bien. Muy buenos días. A ver, Jodiablitas. Gracias. Hace un rato te escuchaba y decías que se jugó mal, pero para jugar mal hay varios factores, ¿no? Hay varios factores principales y externos. Uno de esos factores podría ser el exceso de confianza y las distracciones. Por ahí, quizá, pensando en que se va a clasificar, hubo un incentivo económico a los jugadores. Si tienes esa información, previo al partido una noche antes, se les dijo que les iba a dar una suma a los futbolistas. Y si ellos querían compartir con el comando técnico, esto te lo digo porque se tejen muchos rumores y quién más que tú para afirmar o desmentir. Ya terminando este proceso y ver lo que se viene para no cometer los mismos errores. A ver, en el tema de premios, eso está estipulado en todos los torneos que se han hecho. Eso es normal, los premios siempre están normales, no hay problema, claro. Ahí está de acuerdo. Lógicamente, se había llegado en un momento a esta etapa de jugar a un partido único y Agustín se reunió con los jugadores, Agustín, Jean Marcel y llegaron a un acuerdo. Pero este tema de que a este sí y a este no, eso es una tontería por una razón muy simple. He escuchado decir que si ustedes quieren reparten con el cuerpo técnico, entiendan de una vez por todas. El cuerpo técnico tiene un contrato y ese contrato, quieran o no quieran los jugadores, se va a cumplir. O sea, es una tontería lo que están hablando. El gran problema que tenemos es que cuando se da la derrota, comenzamos y disparamos, disparamos y disparamos. Y uno de los motivos justamente por los que estoy acá con ustedes, que es el principal, es eso. Que al no tener una posibilidad de hablar, Ricardo está muy, pero muy mal realmente, anímicamente hablando. Entonces, yo me he sentado acá en lugar de Ricardo y les explico y les pido que me entiendan. Esto de los premios en todos los partidos se da premio por partido ganado. Eso es verdad, claro, y en todos lados, en todos lados. Sin duda, en ese momento yo no sé cuánto era el premio, no sé cuánto era el premio, pero se da. Ahora, eso que sacan, que si ustedes quieren al cuerpo técnico no, al cuerpo técnico sí, al que te gustas, es una tontería. ¿Quién dijo esa hueva? Porque el equipo técnico tiene dentro de su contrato estipulado lo que van a ganar. Entonces, no es necesario ese asunto. ¿Quién dice esas cosas? Entendamos bien eso. Yo no veo. ¿Quién dice esa hueva? No llevemos esta derrota. ¿Quién dijo ese estupidez? A ver, yo cuántas veces he conversado con muchos de ustedes que el gran problema que se nos dio en el fútbol durante muchos años era la cultura de la negatividad. Eso existía en el Perú. Eso sí es verdad. En los últimos siete años, con la llegada de Ricardo Gareca, eso se transformó así. Fue todo lo contrario. Y la gente ha llegado a tener una empatía con este grupo que, insisto, les dio una esperanza en todo momento y les va a seguir dando esa esperanza. Estoy convencido y la gente lo sabe. Pero no hagamos que volvamos a lo de años pasados, a esa cultura de la derrota, de la negatividad, que todo está mal, que se perdió por tal y tal cosa. Pero ya saben quién inventa cosas. Cuando hablo de que el equipo no ganó porque no hicimos un buen partido, eso es a título personal. Lógicamente se lo he dicho a Ricardo también. Es normal, somos gente de fútbol. Diversos factores que se tienen que analizar, que eso lo analiza el cuerpo técnico. Esa es la autocrítica. Por eso se llama autocrítica. La autocrítica no es para salir y rasgarse públicamente. Escúchame, hay prensa que inventa tonterías, amigos, la verdad. Y en este momento el cuerpo técnico está en eso. Hay gente que inventa cosas para vender, es verdad también eso. Pero que yo diga que no se hizo un buen partido y por eso no logramos el triunfo, no significa también que siempre va a ser así. Tranquilos, muchachos. Seamos conscientes que esta selección le ha dado mucha y muchas alegrías a la gente. A ustedes mismos les ha dado muchas alegrías. A mí, a todos nos ha dado alegrías. Y tenemos un grupo que tiene para seguir dando alegrías a todos nosotros. Pero para eso, por eso yo le digo, lo importante no son las coyunturas, los desvíos. Lo importante es que sigamos contando con el líder natural que es Ricardo Gareca y que a todos nos va a ayudar eso. Siguiente pregunta, Arín Casumadeta, Díez Pien. Buenos días. Te tocó llegar a la selección en un momento complicado porque no se podía clasificar al mundial y no teníamos una selección competitiva. Ahora que tenemos un mundial encima y estuvimos tan cerca de clasificar al otro, ¿cuál es la conclusión final que sacó con Ricardo Gareca en la conversación del crecimiento de la selección peruana y al mismo tiempo de la involución del torneo local del fútbol peruano? A ver, te voy un poquito en retrospectiva. Recuerda cuando Alianza tuvo este traspies feo en la Copa con River. Y Ricardo, él me decía, necesitamos, Juan Carlos, dar un mensaje a Alianza, que no están solos. Él me decía, nosotros no tenemos que ser una isla, acá tenemos que ser un todo. La realidad, lógicamente, nos indicaba otra cosa. Ricardo está convencido que la selección es un equipo que puede competir con cualquiera. Con cualquiera. La mentalidad de este grupo, podemos ganar, podemos perder o podemos empatar, pero la mentalidad de este grupo es competir con cualquiera. Con cualquier equipo puede competir. Lógicamente, en eso hay una diferencia muy grande que se ha creado con el nivel internacional de los clubes peruanos. Y eso es lo que hemos estado conversando hasta hace un rato atrás con algunos colegas tuyos. El necesario cambio que debe haber y un cambio radical que debe haber para que esa diferencia no sea notoria. Nosotros necesitamos que los clubes se vuelvan sólidos, autosostenibles, que haya buenas canchas de fútbol. Que haya buenas canchas de fútbol. Necesitamos que tengan todos divisiones menores, todos. Unos mejor que otros, pero todos con divisiones menores. No es cosa de otro mundo. Es algo que lo hacen acá cerquita nomás. En Venezuela lo hacen. En Ecuador lo hacen. No hablemos de Brasil, de Argentina, ni de Uruguay, ni de Colombia, ni de Chile. Lo hacen acá nomás. Entonces, esa es la gran preocupación que tiene Ricardo en este momento. Sí hay una diferencia. Pero dentro de esa diferencia tenemos el optimismo de que la selección como tal es un equipo súper competitivo. Siguiente pregunta, Walter Espinosa, de Zona de Gol. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Aquí tomando derecha. Primero me tomo unos segundos nada más para darte un agradecimiento por todo lo que nos has hecho pasar a ti y a Ricardo Gareca en estos ya más de 7 años. Lo segundo, te he escuchado atentamente hablar del tema de la reestructuración, del tema de los procesos, y en todas las cuestiones aparece tu imagen y la de Ricardo Gareca. En caso el profesor dé una respuesta negativa a fin de mes, ¿tú crees, Juan Carlos, que el proceso de reestructuración del fútbol peruano llegue a su fin sin la cabeza de Ricardo Gareca comandando todo esto? ¿O tú crees que todavía hay una expectativa positiva en caso de Gareca diga no a fin de mes? Muchas gracias. No debe ser así, no debería ser así. Yo creo que el cambio que se dé tiene que ser con la convicción de la Federación Peruana de Fútbol. Eso es lo que realmente va a llevar al cambio profundo que todos queremos acá. La convicción que exista dentro de los estamentos de la Federación para llegar a hacer esos cambios estructurales. Sin lugar a dudas, estando Ricardo va a ser más fácil. Estando Ricardo va a ser más fácil, sin lugar a dudas. Pero si no se da así, sería una pena enorme que no se produzcan estos cambios. Siguiente pregunta, Alair Santacruz de Radio Evasión. Gracias, Nico Nals. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Carlos, estamos en vivo para Radio Evasión. A tu izquierda. Mencionaste al inicio que ya habías culminado tu vínculo con la Federación Peruana de Fútbol, pero por un pedido del presidente estás viendo ese tema de la renovación de Ricardo Gareca. ¿Actualmente cómo te sientes luego de esta eliminación si aún tienes ganas de seguir al mando de la Dirección Deportiva de la Federación Peruana del Fútbol? Sí, porque lo ha renovado, ¿no? Más allá de la decisión de Ricardo Gareca. Gracias. A ver, yo ahorita, por eso cuando yo hablo de momentos de reflexión, me incluyo a mí también. Yo normalmente hubiera tenido que desaparecer unos días de acá, pero con el tema de Ricardo y algunas otras cosas... Se quedó a trabajar. ...informes que estamos viendo acá, me tienes acá. Por estar con ustedes, por eso también, ¿no? Si estoy acá es para también charlar con este tema, con ustedes, para que la gente entienda que lo que ha pasado es algo que nos duele mucho. A mí me duele, no sabes cuánto, me duele más del 4 a 0 de Chile en el 97 siendo yo técnico. Se los digo con absoluta autoridad en ese sentido. Está hablando grueso, ¿ah? Me duele más, me duele más. Está hablando grueso. Punto. Y a levantarnos. A toda la gente que me escribe le digo, vamos a levantarnos. Porque si bajamos los brazos, si bajamos la cabeza y ahora... No, por eso les vuelvo a repetir y eso voy a seguir. No volvamos sobre la cultura y la negatividad. Esté quien esté, vamos a levantarnos. Es la única manera de llegar a algo en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con mi futuro? No lo sé. Yo ya estoy en una edad que vivo el presente. Vivo el día a día. Vivo el día a día. Para vivir el futuro vivo el día a día. Soy un agradecido de Dios por lo que me da. En un país tan complejo como el nuestro soy un privilegiado. Y eso lo agradezco a Dios. Lo agradezco enormemente al fútbol. Hago lo que me gusta. Y hasta que me dé el coco, me voy a sentir bien y voy a estar ahí. Si es que quieren. Si no quieren, no. Así es simple. No hay vuelta que darle. Pero yo me siento fuerte, pero sin lugar a dudas acá, en este momento es difícil hablar de eso. En este momento es difícil hablar de eso. Vamos a tocar mejor este tema unos días después. Espero yo con la renovación de Ricardo. Yo creo que está amarrado. Siguiente pregunta, Rosa Muñoz. Sí, sí. Se queda acá, Gareca. Gracias, Nico. Buen día, Juan Carlos. Aquí a tu izquierda. Es la narradora, ¿no? La que narra en DirecTV, ¿no? Izquierda, tu izquierda. Acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Está de jolio. Mi pregunta va acerca de qué opinión te genera lo que fue la presencia de Claudio Pizarro en la concentración peruana y tomando en cuenta que se dio a cabo durante la ausencia de Ricardo Gareca. ¿Cuál es la relación que se mantiene con él? Y si esto podría haber generado algún tipo de opiniones divididas en el grupo o que haya podido repercutir en algún conflicto en esta interna. Gracias. A ver, yo no estuve en Barcelona, pero sabía perfectamente que el grupo se iba a reunir con… Con Claudio. Con Claudio. A pedido del mismo grupo. Claudio fue a despedirse porque los tiempos no se dieron para que esté Ricardo. Recuerden que Ricardo se fue a Qatar a ver el partido de Australia con Emiratos. Y Claudio viajaba, creo que a Múnich, me imagino que él vive ahí. Entonces, los jugadores… ¿Está bien en Múnich? Le pidieron a Emiratos, inclusive. Y conversamos. Oye, pero no se va a ver bien el tema de que no esté Ricardo. Pero era un tema de tiempos nada más. No pasa absolutamente nada. La relación entre Ricardo y Claudio es una relación absolutamente de respeto y de profesionales. Y lo que quería Claudio era despedirse del grupo de los jugadores. Nada más. Lógicamente, si hubiéramos ganado, ni hubieran rozado este tema. Pero no pasa absolutamente nada. No pasa por ese lado. Ricardo sabía también que Claudio se iba a reunir con los jugadores. También lo sabía. Y lógicamente dijo que vaya. ¿Cuál es el problema? Que no haya sido llamado en la anterior selección y cosas por eso. Eso no tiene nada que ver. Los jugadores son profesionales y el técnico es igual de profesional. No pasa absolutamente nada. Siguiente pregunta. Erika Vázquez de TV Perú. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. Aquí al frente tuyo. ¿Qué tal? Muchachos, vamos a llegar a 500 likes. Falta 25. Vamos con los likes. Siempre ven los detalles de cada ejecución en la que hacen. ¿Cuáles son esos detalles que, digamos, se deberían de corregir ya de cara para la próxima eliminatoria? Ya dejando atrás, digamos, todo lo que ha pasado en la no clasificatoria de Qatar, pero sí pensando ya en el próximo mundial. ¿Cuáles son esos detalles que se deben de cuidar aún más para poder tener un proyecto y un trabajo más elaborado? En realidad, lo hemos conversado a lo largo de acá de la entrevista, de lo que me han hecho ustedes, las preguntas. Yo creo que ya acá no tenemos que hablar tanto de los pequeños detalles porque eso lo vamos a manejar, se va a manejar bien acá en la federación. Ya están con la experiencia de vida en eso. Lo más importante de acá a lo que viene es esto que hemos hablado, que paralelamente a la selección vengan estos cambios en la estructura del fútbol. Si no lo hacemos en este momento, no lo hacemos más. Ese es el pequeño gran detalle. Ese es el pequeño gran detalle. Yo creo que si nos centramos en eso, eso nos va a ayudar mucho porque la mecánica de la selección, del trabajo de la selección ya está hecha. La mecánica ya funciona en piloto automático prácticamente con la gente que tenemos trabajando a nuestro lado. Pero lo otro es lo más importante en este momento. Por eso hablaba de la convicción que deberíamos tener todos, que debería tener la federación en esos temas. Siguiente pregunta, Cristian Cruz, de Diario del Comercio. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes ya. A ver, mencionabas… Muy buenas tardes, SOSI 48. ...de la convicción que existe en la federación para hacer estos cambios, más allá de que siga el profesor Ricardo Gareca o no. Bueno, la pregunta es, más allá de la convicción, más allá de los deseos, más allá de la autocrítica, ¿qué tiene la federación hoy para hacer esos cambios? Mencionabas que en el 2019, bueno, el COVID y toda la coyuntura prácticamente los mató, fue el término que usaste. Dos, tres años después, ¿qué tiene la federación para empezar ese proyecto? ¿Dinero existe en el presupuesto? ¿Qué más tiene? No sé, se me ocurre, un documento plasmado, ¿qué tiene la federación hoy para plasmar eso? Hay un documento plasmado, sí hay un plan para retomar ese tema. Y algo muy importante, se han creado comisiones específicas dentro de lo que es el fútbol profesional y fútbol de menores específicamente, y eso abarca dirección de competiciones, abarca fútbol de menores y abarca licencia, insisto. Se han creado comisiones donde hay gente representativa y con un gran poder de gestión deportiva dentro de lo que es el fútbol. Esta vez no se ha escatimado esfuerzos en llamar a esa gente de los clubes, no va a dar nombres para no crear ciertas susceptibilidades de los que no han sido llamados, pero hay gente dentro de las comisiones actuales que se ha formado dentro de la federación que tienen una idea concreta de esto que hemos estado conversando y que se van a sentar con nosotros o con quien venga para que se plasme este tipo de situaciones. Eso es muy importante. Yo he visto cómo inclusive gente que no ha estado cercana, que no ha estado cercana a Agustín en la votación y estas cosas, ha entrado en este tipo de comisiones porque quieren realmente que se dé el cambio y han sido aceptados y están ahí. Y eso para mí es muy importante y eso me llena de alegría por un lado y de optimismo por otro lado. Y ahí es donde ya entraríamos nosotros para sostener eso dentro de la parte deportiva, dentro de la asesoría, dentro de la coordinación con ellos. Eso creo que va por ese lado. Ojalá que te deje tranquilo mi respuesta. No sé, me da la impresión que sí. Sí, ahorita. En el plano económico sí hay, yo quiero decirles que no, soy muy malo en eso, no soy experto en eso. Pero lógicamente tiene que haber, tiene que haber un presupuesto para eso. Pero ojo, cuando nosotros empezamos el cambio en el 2015, la federación invirtió mucho en menores, por ejemplo. Y a partir del 2019 esto pasaba a manos de los clubes, ya venían exigencias a los clubes. Y esto se truncó por la pandemia. Ahí sí se los puedo decir por experiencia. Se truncó por la pandemia y bajamos, retrocedimos y ya la parte económica tampoco ayudó, por cierto. Recuerden que nosotros no hemos tenido ingresos por eliminatorias. Cada partido nuestro acá era 45 mil personas, 40 mil personas. Entonces, yo creo que ahora hay también dentro de la federación, esto no es mi metier, esto tendrían que conversarlo con Agustín, con el secretario general, con Jean Marcel, que les puede dar los datos. Tiene que haber un presupuesto para esto, sin lugar a dudas. Que no se llegue a ese nivel que teníamos en ese momento. Porque es insostenible también, por cierto. Pero que sí vaya de la mano acompañado con una exigencia hacia los clubes para eso. Última pregunta, Kevin Soldano de Minuto Caliente. Muchachos, nos quedamos al final para analizar. Nos quedamos al final para analizar. Se especuló acerca del llamado de una persona especial para que haga un trabajo en menores. ¿Qué información nos podrías dar sobre ello? ¿Para la dirección de menores? Así es. Nos quedamos después para analizar. No, en ese momento no. En ese momento no. No, no. A ver. A ver. Heinz se decía, ¿no? Pero está difícil. Yo jamás pensé que Heinz. A ver. Dejé de no asesorar, porque siempre trato de ayudar en lo posible al trabajo de menores, pero directamente dejé el tema de menores el año 2020. De nada sirve conversar y volver sobre ese tema. Pero yo he estado ayer con Agustín y no me ha dicho absolutamente nada de esto. Absolutamente nada. No, no hay... Yo por lo menos no sé nada. No creo. En este momento el director deportivo de menores es Ernesto Aracaki y creo que su función está ahí. El chino Aracaki, ¿no? Ese también es por lo menos. Muchas gracias para todos. Damos por concluida la conferencia de prensa. Lo que vamos a analizar, muchachos. Abo leer sus comentarios y vamos a analizar. Vamos a analizar, vamos a analizar. Vamos a analizar los comentarios. Recordar, muchachos, que esto ya es gracias a nuestros amigos de OneFootball, la mejor aplicación de fútbol del mundo. Puedes cargarlo con el link que está en la descripción del video. Fútbol, goles, estadísticas, mercado de fichajes, todo gracias a OneFootball. Con el link que está en la descripción de mi video es totalmente gratis. Así que vayan dejando sus comentarios. ¿Qué le dejó a ustedes esta conferencia? ¿Le creen, no le creen? ¿Piensan que es favorable? ¿Dejó picando que Gareca sí tiene ganas? ¿Lo de menores? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios que vamos a hablarlos ahorita. Quiero saber qué opinan ustedes y voy a dar mi opinión también. Y también decirles que, obviamente, esta transmisión también llega gracias a nuestro amigo de OneXBet, Casa de Apuestas Deportivas, no solo de fútbol, también hay de básquet. Todos los deportes, tenis, golf, casino online. Así que ya tú sabes, con el bono de 480 soles, poniendo el código 1XOY a la hora de registrarte. El link también está en la descripción del video, así que pueden entrar también a OneXBet. De hecho, después, vamos a cerrar en vivo apostando a jugar Blackjack al final. Vamos a jugar Blackjack al final. Así que gracias a nuestro amigo de OneXBet. Gracias, muchachos. ¿Ok? Vamos a leer los comentarios de la gente. Vamos a leer los comentarios de la gente. A ver, vamos a escuchar un poquito lo que dice la gente. A ver, vamos. Y, obviamente, lo último que le voy a pedir es que dejen su like, muchachos. Faltan solamente 6 likes para llegar a 600. 6 likes. Así que actívense con el like, muchachos, que estamos acá. Nos quedamos todavía un buen rato más para poder analizar lo que dijo Juanca. A ver, espera, espera. ¿Algo más? Nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento o lanzar una cosa así. Después, ya bien asesorado, creo que Nico fue el que corta eso, lo cortó. Yo viajé con él de regreso. Y estuvimos charlando un rato. Estaba muerto, Lucho. Y este... ¿Al vínculo? Está hablando de al vínculo. Pero entendió. Entendió. Él, como yo le digo, fallan los que patean. Los que patean. Claro, eso es. Estoy de acuerdo. Se acabó. Fallaste. Yo he fallado muchas veces también. He visto fallar a Maradona. He visto fallar a Messi. Pelé, Zidane. Yo digo, ya está. Al día siguiente ya tiene que pensar en que ya tiene que jugar por boca, tiene que levantar con boca. Y cuando vuelva a retomar la selección, él tiene que venir a la selección y luchar por ese puesto. Y nada, esto es así. ¿Ya? Estamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy amable. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, volvemos, Horacio. Ha sido una conferencia de Juan Carlos Oritas que ha durado aproximadamente 50 minutos. Lo último era lo que señalaba en relación al caso de Luisa Víncula, lo que puso en sus redes sociales, que después bien asesorado por Nicolás, le dijo, ¿no? Mejor sácalo y creo que fue lo más correcto. Y luego lo que nos ha dejado, no sé, a ti, es una sensación de tranquilidad que hay que esperar con calma. La respuesta de Ricardo Gareca. Él ha salido con optimismo de la reunión que tuvo con el entrenador todavía de la selección. No, no es entrenador. ¿Así? No, 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 no. Tendríamos una respuesta. ¿Estás mal, Blanca? Tal cual. Yo hubiese querido hacerle dos preguntas a Oblitas. A ver. A ver. Sabiendo que no debería quedar solo en la conferencia de Oblitas, sino debería haber también una conferencia del presidente Agustín Lozano. ¿Qué va a decir ese payaso? Así como Oblitas, sin contrato, sale a dar la cara en un momento difícil para el fútbol peruano. No está Lozano. Si habla de la reestructuración que tiene que haber, tiene que salir también el señor Agustín Lozano a la cara y dar las respuestas que tiene que dar él y que no tiene que dar Juan Carlos Oblitas. Pero las dos preguntas que se hubiese hecho a Oblitas y se hubiese dado la oportunidad es cómo podemos confiar en que esta federación peruana de fútbol va a reestructurar el fútbol peruano si en el mejor momento no lo hizo. Si en el mejor momento lo dejó morir, el plan que había. Y la otra pregunta que ya le correspondería a Agustín Lozano responder es, se utiliza la falta de dinero como argumento para la explicación de haber dejado morir, como dijo Juan Carlos Oblitas, el plan que existía para tratar de estructurar y darle un desarrollo al fútbol peruano desde la inversión en menores. Si no hubo plata para hacerlo, ¿hoy hay plata? Hay menos que antes. Es una pregunta muy simple. Pero es una pregunta muy simple, que la responda el señor Agustín Lozano porque evidentemente Oblitas no es el que maneja las finanzas o la economía de la federación peruana. O en todo caso que haga una conferencia del señor Jean Marcel Roliviliar, que es el secretario general, y también nos expliqué. No hubo plata y fue el argumento que se utilizó. Hoy hay plata y la que tienen que responder los tres, creo Dani, es, está bien, no vinculemos el resultado a lo que pasó con el vuelo, el charter, la gente y la cantidad de gente en el hotel. Pero ¿estuvo bien o estuvo mal? No lo vinculemos al resultado para no quedar como que... Pero deslizó una respuesta ahí entre líneas, ¿no? Que dijo que hubo, que no se controlaron, hubo detalles que no se controlaron, que se le salieron de las manos. Exacto. Y creo que entre líneas podría estar respondida esa última pregunta que tú planteas. Pero sí, son detalles que se han acabado de terminar diciendo en algún momento esta frase que muchos decimos, ¿no? Esto es fútbol y que da revanchas. Entonces, lo importante acá es que él también se va a tomar un tiempo para decidir su continuidad, pero la prioridad hoy es la renovación de Ricardo Gareca y que desde la cabeza, en este caso Agustín Lozano, se está planeando también eso y tomar en cuenta lo que está proponiendo Ricardo Gareca, que es esta reestructuración del fútbol peruano y que la selección peruana deje de ser una isla. ¿Tenemos que hacer una pausa o nos despedimos? Hacemos una última pausa y regresamos en este... Pongan a conversar para no ser un monólogo de mi parte. Ustedes son los que proponen un poquito de los temas y voy a ir desarrollando según lo que ustedes digan, ¿ok? A ver, vamos. A ver, ¿qué dice Michael Sánchez? ¿Se han dejado su lado, muchachos? ¿Qué dice Michael Sánchez? Dice, yo pienso que la próxima eliminatoria debe haber un mix entre jóvenes y mantener la base del equipo de estos dos últimos procesos. Me voy a tomar el atrevimiento... Estoy hablando como una persona muy formal, ¿no? Me voy a tomar el atrevimiento... ¿Cómo que hablas así? Bueno, este... Vamos a ponerlo, ¿ok? Para que la gente lo pueda ver. A ver, vamos. Hicimos esta chambita divertida, amena, para ver más o menos lo que dice acá Michelle o Michael Sánchez. Michelle, pues, ¿no? O Michael, porque es A.E. A ver. Acá está. Vamos a ponerlo. Vamos a abrir. De cómo llegarían los jugadores en el 2026 a nivel de edad. Ok, vamos con eso. Está cargando. Ahí está. Miren, ah. Galese, 36 años. Cabezudo, 24. Solís, 28. Laterales de derecho. Ramos, 28. Lazo, 23. Estos son de Melgar. Adíncula, que dijeron, ¿está enterito para eliminatoria? Sí, ah. Adíncula está enterito para eliminatoria que arranca en marzo. Pero dentro de cuatro años va a tener 36. En marzo va a tener 32. Pero en el mundial, si es que vamos a tener 36. Lora tendría 25. Muchachos, esto es para la edad de los jugadores en el mundial de 2026, ¿ah? De Nemeustier, 27 años. Santa María, 34. Mucha gente dice, Fosa, ya, se va, se va asamblando, pero queda Santa María. Santa María tiene 34, va a tener 34 años. Santa María tiene 30 años actualmente. Araujo, que creo que podría ser que está actualmente, tenía 31. Entonces, yo diría, de Nemeustier, Araujo, más que Santa María, que tendría 34. Cales también tendría 34. Como es en la defensa, yo creo que no hay problema que uno tenga 34. Ahora, los dos, no lo sé. Bueno, también está Abraham, que tendría 30. Dulanto, el que muchos estaban mencionando, tendría 31. No sé si entrará o no. Cales con 34, Abraham con 30. Dulanto, eso va a estar jodido, ¿no? Bueno. Trauco tendría 33, Marquitos López, 27, y Paolo Reina, 25. En el medio campo, entre varios, Renato tendría 30, Aquino, 32, y Castillo, 25. Yo creo que ese es el puesto donde creo que yo me quedo más tranquilo, ¿no? En la volante de primera línea, marca, marca. Peña, que mucha gente dice, Fosa, ya Peña no llega al otro mundial, ya no. Muchachos, Peña tiene 26 años, ¿no? Llegué con 30. Concha tendría 27. Cornejo, el de Alianza, 26, que a mí, tengo que decir, me gusta mucho. Tan igual o más, inclusive, que Concha. Me gusta mucho Correjito. Por la izquierda hemos puesto hasta Vilca, que tendría 27. Pero Quispe tendría 25. Burlamaki, 24. Y Tabra, 27. Por lado derecho tendremos a Selly, que ve... Mirá, Selly tendría... Muchachos, Selly es un jugador que a mí... Selly... Olvídate, ¿no? El tema es que la cabeza tiene una pelea, pero bárbara. Quevedo tendría 29. Erinson Ramírez, 28. Sancudito Leagra es 27. Cueva tendría 34 años, ojo. Iberico, 28. Orejas, 32. Y Raciel, 32. Lo que más me preocupa a mí, muchachos, la verdad, fuera del central por derecha, porque ojalá que Demustier cumpla lo que... El nivel. Yo creo que... Ojo, Galésia con 36 se queda obligado. Por derecha yo creo que entre Ramos, Lazo y Lora tiene que salir uno bueno. En el peor de los casos se queda Vícola con 36. Hay que decir 36, pero físicamente el Samba yo creo que juega hasta los 38. Por la izquierda, Trauco. Yo creo que Marco López se va a adobeñar a ese lugar. Entre Cales, si es que no rinde a los 34, va a terminar jugando Abraham y Duranto, que va a meter ahí también mano. A mí me preocupa el central derecho, porque Santamena con 34 ya no. 37 años tendría Zambrano. 37 años tendría Ramos. Araujo puede ser... A mí me preocupa un poco el tema de la altura. No es tan alto para ser un central. Y de Demustier que vamos a ver cómo pinta. Me preocupa dos puestos en general a mí, así dramáticamente, amigos. El central por derecha y el nueve. Y el nueve. La Padula tendría 36 años. Lisa 26, pero Lisa ni siquiera es titular en cristal. Matías Zúcar, que Dios sabe dónde está. Y Valera 30 años. Ruiz Díaz tendría 36. Ormeño tendría 32. Para mí Ormeño ya no va a seguir, o no debería. O sea, no lo estoy matando como persona, pero como jurídicamente yo no lo pondría a Ormeño. Y acá dice, falta Ibérico. Ibérico está acá con 28 años. Falta muchos jugadores, ¿ah? Este, dice de Robertson. Pero yo estoy poniendo acá, pero no. Si pongo a todos, muchachos. Entonces, a mí, y ya vamos a seguir diciendo, ¿qué me deja a mí? Dos preocupaciones jodidas. Uno, el central por derecha. Ya no llega para mí, no llega con 37 años. Es que no podemos tener dos centrales 37, 34 años. O sea, tenemos que entender que uno puede ser viejo. Pero no los dos. Entonces, yo veo a Brancales, pero por derecha, de Nemustier. Araujo con 31 y Santa María con 34 para el Mundial siguiente jodido. Seguramente va a seguir jugando Zambrano y todo eso. Pero en algún momento tiene que ceder la aposta. No puede pasar en Perú lo que pasó en Alianza. De jugar con gente muy vieja. Porque al final vemos que internacionalmente nos comen. Nos comen. Entonces, Perú no puede jugar con puros viejos. Sí, mantener un mix, como dice Michael Sánchez. Y ahí va lo que dijimos. Pero, ¿quiénes son los nuevos? Yo te diría de Nemustier. O sea, Galicia se queda, antiguo. Marco López se queda. Adíncula, si es que no aparece. Ramos, Lazo, Olora. Entre Cali y si Abraham, ahí no hay ningún nuevo. Abraham podría ser, si es que Cali no va. O mi compadre Pochito de Olento. Ya, bacán. Acá me preocupa el central por derecha, ¿no? Está Araujo, que tenía 31 años. De Nemustier y Santa María. Santa María con 34, yo creo que no sé. No jugaría con dos centrales de 34. Acá yo me quedo tranquilo. Primera preocupación es esto, ¿no? Central por derecha. En el medio yo me quedo tranquilo. Está Castillo, está Tapia, está... No he puesto Cartagena. Hay que estar tranquilo acá en el medio. Volantes mixtos. Peña, si es que, por ejemplo, no sé, madura, crece. Fútbol está peruano a los 30 años, creo que está maduro. Lamentablemente. Debería estar a los 25, 26, pero así es el fútbol peruano. Concha y Cornejo, vamos a ver cómo pintan. Burlamaki, Tábara, Quispe, Vilca. Y acá hay varios que podrían estar también, ¿no? Pero yo creo que también yo estaría tranquilo. Un volante de generación de juego, vamos a ver cómo están los Vilca, los Quispe. El mismo Tábara. Burlamaki, que tiene preparación, por ejemplo. Burlamaki es un claro ejemplo. Un claro ejemplo de jugadores como Renato, como Paolo. Que han sido formados en el exterior, ¿no? Entonces, cuando vienen acá, como que están en otro nivel. Ojalá que sea un buen proyecto y ojalá que sea ese jugador que en el medio campo que nos dé ese salto de calidad. Fosa está en Pañales, yo lo sé, pero estamos hablando un poquito de futuro. Y con 24 años sería bacán, ¿no? Es un joven que dé ese rush importante. Por afuera, yo creo que en Perú nos sobran jugadores con talento. No, y con proyección, no con presente, no con maduros mentalmente, llenesísimos de problemas, pero nos sobran. Marceli, Quevedo, Zancudito, Erinson Ramírez, el mismo Polo que tendría 32 años en ese momento. Flores con 32, Raciel, Iberico, juega con 34. La cueva, por ejemplo, yo creo que ya no sería titular, pero sí lo consideraría de todas maneras dentro del plantel para que te cambie y entre al último 20, 25, ¿no? 30. Si es que no está físicamente bien, pero vamos a ver cómo está el Cholo. Y lo que me preocupa, así como dije, el central por derecha, muchachos, estoy preocupadísimo y yo no sé dónde van a salir. Si los que tienen 15 años y 6 años que están viendo, por favor, vayan a entrenar de 9 porque necesitamos a fuego. Grimaldo también puede ser opción, pero de 9. De 9. Estamos jodidos. Jodidos. Si la Padula no se hubiese nacionalizado, muchachos, hubiéramos jugado con Ormeño Valera, las eliminatorias y de repente ni siquiera hemos llegado al quinto lugar. Y a futuro, dígame a alguien, dígame a alguien, el chaval también podría llegar, el chaval creo que tiene 28 años, tendría 32, creo. Pero sacamos eso, o sea, de 9, dígame de 9. ¿A quién tenemos? O sea, yo sé muy bien que los Ramírez, Denso Ramírez, Olivares, Quevedo, Celí, no tienen buen presente. Pero se podría trabajar, ¿no? Iberico también podría ser una buena opción. Flores, yo creo que con 32 años, tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que hay jugadores para trabajar. O sea, es como dices, ¿no? O sea, este vaso no me gusta, pero le puedo poner algo ahí, ¿no? Refuerzo con algo, le pongo una base más fuerte, pero tengo el vaso. En jugadores por afuera tenemos. O sea, jugando de volante por afuera, tenemos. Tenemos, hay, de que no me guste acá, que le puedo poner un borde dorado y queda más fuerte, pero hay. ¿Nueve, muchachos, delanteros nueve? No hay. No tenemos, güey. No tenemos. Saludos para Fernandito Cruz, mi hermano, miembro mainstream del canal. Saludos para ti, mi hermano Fernando Cruz. Dice, sí, al Checho Ibarra, ¿ves? Jodido, estamos jodidos. O sea, no tenemos nueve, muchachos. O sea, la paula con treinta y seis años, bacán. Yo lo seguiría llamando. El pata es italiano, ¿no? Físicamente va a durar. Pero para que sea nuestro goleador, o sea, no me jodas. O sea, no puede ser el nueve titular, es la paula con treinta y seis. Lo fue Paolo, hasta el eliminatorio, así no hubiera tenido su elección. Pues otra calidad. La paula, yo no sé si se ha metido esas diagonales que se metía antes, ¿no? A los treinta y seis años. Yo lo creo. Pero lo llamaría el Tano, de todas maneras sí. Una cosa es que yo no lo diga para titular y otra cosa es que diga no para que no esté en el plantel. Sí en el plantel. Pero no sé, yo no me refugiaría en la paula. El mundo juega con nueves más físicos, más jóvenes, más potentes, ¿no? Rápidos. La paula ahorita está, creo que en su máximo, ¿no? Pasan los años, yo creo que o va a mantenerse o va a ir en declive, o sea, en declive como es normal. Lisa tendría veintiséis. Por ejemplo, Lisa es un jugador que a mí, amigos, no sé ustedes, el pata de zambo, grandote, fuerte, es rápido. Tiene su calle, pero no explota, ¿no? No explota. A veces comete errores muy tontos, ¿no? Y eso es porque técnicamente no lo formó bien. Yo quisiera que Lisa se vaya a Bélgica, donde sea, pero que se vaya. Y a jugara, a jugar. Nuevo equipo de segunda de Bélgica, a la primera de Bélgica, Si vas a irte a esos países, juega en la primera división. Y que, no te aseguren, pero para jugar. Por ejemplo, Lisa, o sea, es el clásico, o sea, mucha gente dice Mbappé, Lisa. No, no, yo no digo eso. Pero el pata es, tiene las condiciones, el tema es que o no tiene confianza, o de repente le falta mejorar o entrenar, no lo sé, le falta cosas, sí, pero, pero mi causita tiene que hacer algo. Un papá y un cariñito, ¿ah? Hay un cariñito, gracias mi hermanito Ferradito de la Cruz, que da 20 lucitas. No, no da ni un mensaje, pero gracias por tu, gracias Ferradito de la Cruz por tu cariñito, mi hermano, muchas gracias. Miembro del canal, gracias mi hermano. Entonces yo digo, Lisa, es el mismo ejemplo de esto, o sea, hay que acoplarlo. Ahora, también, el pata tiene ahorita 22 años, ¿no? Y como, y como, muchachos, lo que vemos fútbol, no ayer, sino un tiempo, entendemos, entendemos, que el futbolista peruano a los 22 está haciendo estupideces, ¿no? Y de muchos de ellos hasta dejan, ¿no? Dejan el fútbol, los fútbol peruano a los 28, 30, 30 años ya comienza a madurar. Un claro ejemplo. Un papá, hay un carillito. Este sí nos ha dejado un mensajito, a ver qué nos dice DJ D'Ambros, qué nos dice DJ D'Ambros. A ver, dame un break. Ya, ¿qué dice? ¿Qué tal mi fosa? Hay un peruano suizo de 16 años en la sub-19 del Bayern, Múnich, Mateo Pérez se llama. Ya, entonces yo creo que ahí está bien para ir para allá. Ahí está bacán, ahí para allá. Hay que ir a ver. ¿Quién hace esa chamba? Y es lo que digo, ¿no? O sea, Ernesto Araka aquí está para hacer esa chamba. O sea, no tiene que ser alguien conocido. O sea, puede ser alguien desconocido, pero que tenga experiencia en scouting, en ir a buscar jugadores, en tener esos contactos de averiguar, ¿no? ¿De qué viaje? Hace poco vi la película, justo la recomendé, la película de Adam Sandler, se llama Garra. Su chamba de Adam Sandler es viajar por todo el mundo, representando un equipo de básquet, viendo jugadores, ir a verlos. Y no tan solo que jueguen bien, Sino analizar si duerme temprano, si es problemático, si tiene condiciones en la familia. Entonces, esa chamba tiene que viajar, efectivamente. Les recomiendo, muchachos, la película Garra o Haskell en inglés, pero pongan Adam Sandler, está tendencia número uno en Netflix en Perú. La última es Adam Sandler. Esa chamba necesitamos que haga alguien, porque como estamos viendo aquí, muchachos, no nos alcanza. Yo sé que van seis y medio de diez, todo bacán, pero muchachos, no nos va a alcanzar así a masa. O sea, los goles hay que hacerlos a alguien, si no, no vamos a ganar el partido. Muchachos, llegamos a 700 likes, así que como ya tú sabes, 700 likes, tararán, 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 tan 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 tan, tararán, gracias, gracias muchachos. Sigan dejando sus likes, les agradezco de corazón, somos más de 1300 personas, 700 likes. Entonces, esa chamba necesitamos, 10 y dambro. Lo sabe, yo no lo sabía, no sé quién de ustedes lo sabía, sinceramente, pero esto lo debería saber la gente que chambea en esa vaina, pero ya debería ser lo que chambea en esa vaina. Oblitas ha hablado, cerramos el tema para hablar de Oblitas, este, Lisa hay que chambearlo, ¿no? Y si tiene que ir, acá, como digo, ¿no? Fuiste a peruano que tiene un contrato, tiene que ir, si acá no puede ser, no, que quiero ir a jugar a España, no, Bélgica, ¿cómo voy a ir? Mejor me quedo acá con mi familia, mi novia está embarazada. Chacho, si eres peruano y te están llamando que juegues, vete, o sea, cualquier país, creo yo, salvo pocas excepciones, es mejor que Perú, amigo. El ambiente es una mierda, la prensa es una basura, basura, inventa cosas para tener beats, este, vistas, este, noticieros, salir en portadas, la verdad, muchachos, ah, también Chacar, es verdad, verdad, Rodrigo, me faltó Chacar, ahora lo ponemos después, pero un poquito, pero un poquito, entonces, y, los futbolistas tienen que irse, amigos, nada de engreimiento, o sea, porque eso de que no, porque el peruano, 26 años tendría a Lisa, muchachos, el próximo mundial, Lisa con 26 años debería ser, pero una máquina, es sambo, fuerte, alto, grandote, él debe ser una máquina, y tiene que irse afuera, acá no lo va a hacer, bueno, Matías Azúcar, me encanta el jugador Matías Azúcar, por lo que yo vi, por lo que yo vi, en, hay un cariñito, hay un cariñito de Eduardo Chauri, con dos dedales, dice, no veo en turista Jordi Reina, si lo tengo, mi hermano, pero lo quité, porque vamos a ponerlo acá, pero, suelte para que tengas una referencia, para que tengas una referencia, Jordi Reina si está, ya, Jordi tendría 33 años, mira, 33 años de Jordi, para el 2026, 33, Jordi mucha gente sigue pensando que es el de Alianza, muchachos, Jordi tiene 29 años, 29 años, con 33 años, yo creo que ya hay que ver otras cosas, querido amigo, igual muchas gracias Eduardo por tu, yo también pensé que era más chivolo, pero tendría 33 años, tengo que jugar con gente joven, muchachos, o sea, yo no digo que todas sean 20, pero o sea, a ver, Galece 36, Galece 34, si no aparece un lateral, entre Ramos, Lazo y Lore, y no se consolían, a Bígola con 36, ok, López 27, ahí estamos de edad bien, en el medio, Tapia, Baquino, y Suplente Castillo, me gusta, balanceado, Peña 30, yo creo que, por ejemplo, ahí va a estar bacán, porque yo creo que en los volantes internos, hay juventud, 27, 26, bacán, arriba, no podemos jugar con gente de 34, 35, Carrillo no está, porque Carrillo, ¿qué edad tendría Carrillo? Carrillo tendría 35 años, amigos, no, o sea, está bien, yo sé que va a poder, que todo, pero arriba tenemos que tener gente joven, fresca, rapia, encaradora, que te desequilibre, no podemos jugar con Carrillo por derecha, 35 años, juega por izquierda, 34 años, y de punta a la paula, 36 años, muchachos, esto no es alianza, yo soy de alianza, pero esto no es alianza, tengo que jugar con gente fresca, joven, rápida, sobre todo arriba, atrás en la defensa, no podemos arreglar, el arquero, normal, hasta que 40 años puede haber, no hay problema, un centralo de esperanza, bacán, pero arriba tenemos que tener gente fresca, gente fresca, rápida, encaradora, con hambre, que quiera, eso necesitamos, obviamente, en la banca puede estar Carrillo, en la banca puede estar Cueva, en la banca puede estar La Paula, y entrar uno que otro, pero en los tres, ¿los tres no pueden jugar juntos? ¿los tres no pueden jugar juntos? me va otro cariñito, a ver, mi hermanito, Ricardito Roldán, mi hermanito Ricardito Roldán, Fosa, Gianfranco Chávez, te digo que desde ya que no, porque si yo te digo, que Araujo 31 años, yo te voy a decir ahorita, ¿cuánto mide Araujo? Mira, y eso que Araujo tampoco es, Araujo Perú, estatura, a ver, Araujo mide un metro setenta y ocho, para hacer un defensa es chato, un metro setenta y ocho, ¿sabes por qué te digo eso? Déjame, déjame que lo ponga acá, ¿sabes por qué te digo eso, mi hermanito? Mira, te vas a decir, y ahorita digo, ¿por qué digo Gianfranco Chávez? Que no tengo nada contra él y nada, pero les voy a decir una cosa de por qué, hay jugadores que yo no los he considerado, vamos acá, vamos acá, vamos a ver, para que ustedes lo vean, para que digan, igual ustedes pueden tener, decir, Fosa, está hablando huevada, mira, Araujo mide un metro setenta y ocho, ok, Gianfranco, Chávez, ¿cuánto mide? Mide, un metro setenta y ocho también ella, Franco Chávez, para mí, muchachos, Araujo es un jugador chato, ¿por qué? Dígame, centrales modernos, dígame, a ver, vamos a analizar rápido, ¿ya? ¿Quién salió campeón de la Champions? Real Madrid, ok, ¿cuánto mide militado? ¿cuánto mide militado? Un metro ochenta y seis, alaba que es chato, un metro ochenta, ¿quién quedó finalista? Van Dijk, ¿cuánto mide Van Dijk? ¿cuánto mide Van Dijk? Un metro noventa y tres, enorme, ¿cómo se llama su compañero? Conate, ¿cuánto mide Conate? Un metro noventa y cuatro, cuál es más alto, ya, vamos con el Chelsea, ¿cuánto mide Rüdiger? Ahora que está en el Real Madrid, porque va a jugar en el Real Madrid, un metro noventa, Rüdiger mide un metro noventa, vamos con otro, ¿cuánto mide Marquiños? Es un top, un metro ochenta y tres, todo por arriba, un metro ochenta, vamos a jugar Argentina, ¿cuánto mide Otamendi? Un metro ochenta y tres, ¿vamos con quién? A ver, Chile, digamos un central de Chile que no se llama Medell, porque está retirándose, ¿cómo se llama? Sierra Alta, un metro noventa, un metro noventa, Sierra Alta, vamos con Colombia, ni siquiera, ¿qué te digo? Davison Sánchez, porque el otro me diga Davison, ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? Un metro ochenta y siete, entonces, de por sí yo digo Araujo para mí, por eso yo, Araujo, que está ahí, yo diría, puta madre, prefiero a, a Denostier, o sea, tenemos que tener centrales altos, muchachos, el fútbol se juega, le estoy demostrando que se juega con alto, y Araujo está jugando, ya hace tiempo en Europa, y a Franco Chávez está jugando con el cristal, o sea, muchachos, el fútbol en el mundo, tenemos que entender que, en el mundo, hay posiciones que tenemos que jugar, jugadores altos, altos, ya te he dicho Chile, te he dicho Colombia, Ecuador, hincapié, ¿cuánto mide hincapié? El que más me gustó, el que más me ha gustado en la saga, toda esta eliminatoria, un metro ochenta y cuatro, un metro ochenta y cuatro hincapié, muchachos, tenemos que centrar centrales altos, o sea, Fosa, entonces trae a Dulanto, lo traigo a tu gato, tendría treinta y un años, para el siguiente mundial, lo traería a Dulanto, tenemos que tener centrales altos, muchachos, no podemos ver que solamente Perú, 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 tenemos que tener centrales altos, o sea, el fútbol se está jugando así, tenemos que entender eso, José Padilla dice, saludos Fosa desde Alabama, saludos mi hermano, gracias por tu, por tu cariño mi hermanito, gracias José Padilla, muchas gracias, tenemos que entender esto, que más me dice Ricardo Vargas, a ver, por teoría, Franco Chávez para mí no, además, Araujo para mí es duda, duda, me gustaría centrar de saltos, Jordi Vilches, Jordi Vilches que edad tiene, vamos a poner Jordi, a ver, vamos a ver, Jordi Vilches, Jordi Vilches, que edad, veintisiete, más cuatro tendría treinta y uno, puede ser, ahora, estatura, yo quiero centrar de saltos, amigos, un metro ochenta, ah, ya bueno, por lo menos, pero tiene que seguir en Alianza, ¿no? No tendría que jugar en Alianza, porque cae en santa calidad, Adrián Asquez, ese podría ser, podría ser Adrián Asquez, podría ser Adrián Asquez, podría ser Adrián Asquez, Cliveira Aguilar, ¿dónde carajo está? ¿Dónde está jugando Cliveira Aguilar? Que la voy a comprar el City, ese puede ser lateral hecho, y puede ser, si Ian Desa no fuera maleado, sí, de acuerdo, Ricardo, Ian Desa es lo que necesitábamos, un jugador así, pero como te digo, jugadores por afuera, no es que nos sobren de calidad, nos sobran, con cualidades, con, oye, lo tienes, o sea, tienes para hacerlo, o sea, es como un genio, que, 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 en vez de estar viendo, para trabajar en Microsoft, ¿no? En Apple, viene todo el día jugando, este, Free Fire, estás malgastando tu, tu talento, pero bueno, ya está, sí, mi hermanito Ricardo, pero bueno, te digo, o sea, entendamos muchachos, que ya, todo bien perusito, pero muchachos, el arquero como Galés, tenemos un arquero de carajo, tenemos un arquerazo, 36 años puede tapar tranquilo, laterales, me gusta, Marquitos López, y vamos a ver a Palo Reina, Alejandro Ramos, Lazo y Lora, no me olviden convencer, por eso yo la jugaría todavía, por el negro al vínculo, este, Castillo, Tapia, y Aquino, me quedo tranquilo en esa posición, espero que exploten, los Virca, Quispe, Tabara, Burlamaki, Cornejo, Peña, Concha, mira, si tú me dices a mí, Fosa, cuáles son, a que tú, cómo te proyectas ese medio campo, yo proyecto a, Renato o Aquino, porque uno tiene que ser, o sea, si juegas con tres volantes internos, o sea, en primera línea, uno tiene que ser de experiencia, yo lo pondría a Renato o a Aquino, y podría costar dos chibolos, que sean así explosivos, yo lo pondría a Cornejito, que siempre me ha gustado Cornejito, por encima de Peña y por encima de Concha, vamos a ver Peña, porque de repente Peña explota, y ya se consolida más, y vamos a ver a Burlamaki, no, o sea, Burlamaki tiene, bueno, pero Burlamaki tiene que desarrollarse, pues, no tiene que ir a jugar a otro lado, y todo eso, o sea, tenemos que entender, muchachos, que, o sea, el fútbol, hay que verlo, hay que ver a los mejores, para aprender de ellos, sin perder, tú, esencia, pero no porque tú eres peruano, vamos a jugar con puros enanos, Galese, quédate, mira, yo te digo, Galese tiene que jugar hasta los 42, el Sambo es, laterales rápidos, Marco López, me encanta, mira, yo, un día me preguntan, Fosa, ¿qué jugador peruano pudiera a Europa jugar Marcos López? Marcos López, a víncula, yo creo que el Sambo, con todo, no, yo no voy a matar al Nero, el Nero nunca ha sido experto tirando tiros líderes, ni metiendo goles, el Sambo yo, de acuerdo con todo lo que ha dicho ahorita al final, y, y la gente que lo mata, para mí no entiende el fútbol, y Sambo fue a patear cuando había unos más técnicos, que no voy a decir nombres, pero ustedes hay jugadores más técnicos, que patean tiros líderes, penales, y están que se acomodan la media, o dando la espalda al arco, en cambio el Sambo fue y pateó, no, adivíncula, dámelo siempre adivíncula, y con 36 años el Sambo está, pero va para pelear en SmackDown, Cuidas me dice, no, Cuidas tiene 36 años, también ya no mueve, va a tener la Pabula, la Pabula y Ruidas tiene la misma edad, de Nermostier me gusta, ojalá que se proyecte, no, ojalá, me gustaría de Nermostier, Callens, este, Abraham y Dulanto, yo entiendo que Areca no quiso romper el grupo, que Dulanto apareció de la nada, que Callens también un momento, Abraham también, pero ahora que vamos a empezar un nuevo proceso, yo lo llamo a Pochito Dulanto, no para ser titular, pero como, o sea, yo entiendo y apoyé, Dulanto no, porque ya está armado, los centrales están bien, pero para un nuevo proceso, que no sabes qué va a pasar de acá, durante cuatro años, yo lo traigo a Dulanto, lo meto, lo meto, y que se maten, pero de cero, en el medio creo que justo el volante de contención, tiene que ser de experiencia, así que yo estoy tranquilo, estoy muy feliz, y estoy dejando afuera al Sambo Cartagena, que Cartagena lo ha hecho bien también, como digo, internos tendría rápidos, rápidos, ahí está el toque de Perú, rápidos, los conchas, los peñas, los cornejos, burlamaki, ese, ahí está el Perú, ese es el Perú, pero atrás tenemos que ser, pero a fuego, atrás tienen que ser salvajes, ahí sí yo quiero gente con denuncia policial, atrás, atrás quiero gente con denuncia policial, que chivolo era malo, que le pegaba a los más chivolitos, atrás sí, salvajes, 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 pero en el medio, tienes que tener jugadores, ahí está el toque peruano, pero es un mix, es un mix, no pueden ser todos así grandotes, torpes, pero tampoco pueden ser todos talentosos, atrás tienen que haber salvajes, salvajes, y en el medio, y en el medio sí hay el toque peruano, y por afuera está el peruano también, los Ramírez, los, este, Quevedo, los Flores, los Cuevita todavía, los Iberico, y con jugadores como por ejemplo, en mi opinión, el Sancudito Olivares, también ojalá que termine de explotar, y donde me preocupa, y acá yo sigo, ay carajo, no sé cómo vamos a hacer, es delantero, o sea, este, delantero estamos jodidos, o sea, Ruidia con 36 años, La Puebla con 36 años, en el mundial, no podemos pretender luchar ahí, no, podemos llevar, pero para que sea nuestro nueve, dale, toma la nueve, tú eres el hombre, no, pues, lo quiero mucho a la Padula, no, le voy a dar, ya bacán, pero, este, pero, no, Valera también con 30 años, yo no, o sea, no lo descarto, como yo sí que creo que descartaría a Ormeño, creo que no, pero, pero por ejemplo, no lo veo como el nueve, no lo mato para nada, no tiene la culpa, vuelvo y repito, si lo defiendo a Dícula, mi gente, no vas a defender a Valera, o sea, podría hablar dos horas de lo que es penales, muchachos, pero no quiero aburrirlos, si ya se están yendo como, se fueron como doscientas personas, un día vamos a hablar de los penales, muchachos, a calzón quitado, como dicen los viejos, a calzón quitado lo que es penales, ahorita no, pero no, a Valera no lo mato, entonces, ¿en dónde están las esperanzas del nueve Perú? Lisa, y Matías Zucar, no Fosa, que pueda aparecer, pero, ¿cuándo va a aparecer? ¿el próximo año? ¿el siguiente? ¿vamos a jugar con un nueve que tenga dieciocho años, veinte años? yo creo que ahí está jodido, me dijeron por ahí en el chat, Robertson, pero Robertson juega de volante, no, sí, pero, o sea, bacán, si quieres jugar por acá, bacán, si quieres bacán, obviamente, no estamos para, al contrario, hay que hacer la de Francia, muchachos, el fútbol es para vivos, el fútbol es para vivos, ¿ustedes creen? ¿la es pasada a ese equipo francés? Francia sin haber traído a los africanos, o haberse hacido esta gestión, que sí son africanos, no lo han nacionalizado, ya sé, pero, sin avivarse, ese equipo sería con Lloris en el arco, lateral derecho Pabar, lateral izquierdo Teo Hernández, centrales sería este, el otro Hernández, volante, jugaría Gendosí, este, puro Chistrés, y arriba no jugaría ni Benzema, ni jugaría Mbappé, jugaría Solete Griezmann, y Giroud, y jugaría el que está jugando en el América de México, muchachos, hay que ser vivos, yo sigo, acá hay que chambear, acá hay que chambear, acá hay que chambear, o sea, hay que hacer la chamba del scouting, pero, o sea, hay que contraer a toda la gente, pero bueno, vamos a ver, y sí, pues hay que entrar a jugar, pero a mí, como siempre digo, el 9 es clave, mira, el fútbol ha dejado los números 10 del lado, ¿no? ha dejado los números, ya, hay que tener un 10, ya no, es más, Cueva está jugando por la izquierda, ¿no? Y se cede, se cede entre varios, acá hay, pero el número 10 sí ha estado desapareciendo, ¿no? Dicen, Riquel, Missidane fueron los últimos 10 del mundo, que jugaron directamente de 10, 10, 10, pero el 9 no ha desaparecido, y nunca va a desaparecer, por más que Guardiola, miren, Guardiola dijo, ¿no? No, no, este, miren, dos ejemplos claritos, amigos, los mejores equipos del mundo a nivel vistoso, City y Liverpool, ¿cierto? Bacán. Guardiola perdió la final con el Chelsea, el año pasado, esta ni siquiera llegó a la final, tiene un equipazo, su equipo da gusto verlo, pero no tiene 9, y no gana la Champions, ¿qué ha hecho? Agarra su boquita, y se la come las palabras, su idea, y acaba de traer a Haaland. Liverpool, tuvo a Firmino, la fue retrocediendo, todo, ¿qué hizo? Acaba de traer a Darwin Núñez, el delantero uruguayo, que es 9. Si vos así, pero juegan, pero son 9. ¿Quién ha sido el mejor jugador hoy del mundo? ¿Quién es el mejor, hoy, jugar como el mejor jugador del mundo? Benzema, ¿qué es? 9. Sí, ahora, juega también, retrocede, pero es 9, es 9, utiliza la 9. Entonces, los equipos, estamos hablando, pero top of the line, están, se han dado cuenta que no pueden jugar sin 9, por más que Guardiola ha hecho, pero, malabares, magia, ha hecho todo un sistema extraordinario, pero tiene que estar un 9, necesita un goleador, alguien que la meta. El líder puede traer a Darwin Núñez, que es buenísimo también, es 9. El Real Madrid, o sea, le duele que no, pero dice, pero tengo al salvaje de Benzema, ¿no? Entonces, estamos hablando de alto nivel, y Perú no tiene 9, y Gareca es 9, ¿y qué futuro va a haber? ¿Por qué ponte el lugar de Gareca? Gareca dice, no, ni los Guardiola, ni los clubes, pueden ganar cosas grandísimas, así constantemente, sin un 9, cuando se miden con los mejores, Perú sin 9, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Pero bueno, ya está, seguimos leyendo comentarios de la gente, a ver, A ver, ¿qué más dice? No puedo leer todos. Acá dice, Fosa, ¿por qué el jugador negro se vende más? Está digamos chinchando, ¿se vende más? No, pero, a ver, hay excepciones, pero si tú comparas a un negro y un blanco, el negro es más rápido normalmente, es más fuerte normalmente, y últimamente han salido ambos que técnicamente van bien, Mbappé, este, técnicamente es muy bueno. Zúcar está desaparecido, sí pues, es lo que digo, es lo que digo. Valera tiene que ver si Trauco y otros se arrugaron, Valera que tiene que ver, si Trauco y otros se arrugaron. O sea, son momentos, ¿no? O sea, no voy a hablar de los penales, porque podría hablar dos horas y la idea es leerlo a ustedes también. Pero, en algún momento, vamos a ver lo que es patear penales, qué significa, por qué yo jamás voy a criticar a alguien que patee penales, por qué el arquero siempre tiene las de ganar, y hay muchas cosas. Ah, solamente voy a decir lo de los penales, porque sé que mucha gente han hecho lo de memes de que es un Pokémon, el arquero. Muchachos, le daría un beso al arquero de Australia. Si yo fuese australiano, voy y le doy un beso al arquero de Australia, al que entro. Lo aplaudo. O sea, el que se burla del arquero dice que es tramposo. Muchachos, para empezar, para mí el arquero tiene que ser loco. Una persona tiene que ser loco, tiene que ser así, raro. Hay excepciones como siempre, ¿no? Pero, o sea, el arquero es un puesto jodido, muchachos. ¿Quién dice, no? Vamos a jugar fútbol, ya, yo soy arquero. Nadie. O sea, es una posición que juega solo, ¿no? O sea, todos atacan, tú te quedas en tu arco. Metes gol, tú tienes que celebrar solito, ¿no? Todos juegan con los pies, tú juegas con la mano. O sea, el arquero es loco, ¿no? Entonces, este, y el arquero no tiene nada que perder, entonces, que haga todas esas cosas, yo, yo lo aplaudo, yo no lo critico. O lo criticamos nosotros, porque a nosotros nos la hizo. Porque a nosotros, a Galés se le agarró su papelito y su botella y se la tiró. Pero, para mí está bien. Mientras que no cumple ni una regla, todo está bien, ¿eh? Yo no critico para nada al arquero. Mira, a Maile Fichando Negro, dice, sí, pues, ¿cómo se llama? ¿El que trajo del francés? Ahí está la cosa. Camavinga, tanto de esa vaina. En resumen, ¿se queda o se va? Lo que ha dicho Juan Carlos es que han hablado ayer, pero fuera de que, de ser, me quedo, me voy, han hablado de temas que complementen su decisión. Fútbol de menores, cambios en la estructura de fútbol peruano, más scouting, y que la toma de decisiones ya también se involucre el equipo que él traiga, ¿no? Sobre una pregunta, también dijeron, leí, por eso a veces hablamos porque tenemos boca, ¿no? Bueno, yo no soy de la prensa, no soy periodista, no me interesa de periodista, pero la prensa habla porque tiene boca, o escribe porque tiene dedos. Muchachos, dijeron, ¿no? Gareca va a tener a Jense para que se queden lesiones menores. Muchachos, Jense, fuera que tiene un ego más grande que Mauriño y, y, y Reynoso juntos. Jense está dirigiendo primera división. Jense, como es de autocompetitivo, él quiere dirigir el Manchester United, donde ha jugado. O sea, ¿tú crees que va a dejar, ha sido técnico de Vélez, no sé qué, Sánchez lo, lo habían boceado en boca. ¿Tú crees que, que va a venir a dirigir las divisiones menores, no de Argentina, que para él ya tampoco no sería una opción, sino de Perú? Está loco, eso no va a pasar ni en mil años, ni en mil años, por lo que es Jense, está loco. Dice, hay un arquero muy chico de catorce años, titular de su división en el Milan, quiere a Perú, al Mundial, según comentó, está bien, está bien. Ahora, pero para acá diez años, porque, bueno, por lo menos a ocho años, porque en el siete el mentor era para mí, Galece tiene que ser que lo sigo siga, obvíate. Acá dice, Benzema no es nueve, no es un nueve antigua, pero, pero, o sea, juega, vete gol en el área, de pie, de derecha, izquierda, de cabezazo, pelea con los centrales, es vivo, goleador, o sea, es un nueve moderno, nueve y medio si queréis, pero la idea no se, que no se pierda, ¿no? Arriba no hay reemplazantes para Cueva, Carrillo, ni a Pablo, sí, es por eso, y hola, Paola, por eso yo creo que en marzo van a jugar Cueva, Carrillo, yo estoy yéndome a largo, a largo tiempo, el veintiséis, eliminatorias de dos mil veinticuatro, veinticinco, veintiséis, ¿no? En el City ponga Julián Álvarez también, dice, ya, pero por ejemplo, yo creo que Julián Álvarez, para mí no es o Julián o Haaland, yo creo que es los dos, yo creo que Julián va por un lado, Julián por izquierda, pierna cambiada, Haaland y Álvarez, yo que jugaría así, aunque dice que lo van a prestar, pero bueno, vamos a ver, a ver, le debemos comentar a la gente, ¿por qué no hay música? Vamos a poner, ahí está, ya, seguimos leyendo, Vinicius será Balón de Oro, así no le gusten muchos racistas, y no sé mi hermano, no sé quién es racista, pero, bueno, allá va un cariñito, allá va un cariñito, Carlos Cristóbal nos da un cariñito y nos dice, Fosa, saludos desde New York City, mandales saludos, un saludo eufórico a mis amigos en el chat, los pelotudos, son gente futbolera y chonguera, dales un consejo, ahorita te doy un consejo, pero primero quiero saber por qué está tan lento la música, bueno, un saludo a Carlos Cristóbal y a todos sus amigos los pelotudos, desde New York City, a shout out for this crew of crazy people, so, give it up to this pelotudos, great, 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 great people, so, give it up for los pelotudos, a shout out for you, ahí está, un saludo eufórico, mi inglés es un desastre, se debe estar cagando de risa de mí, pero hay un saludo, gracias a Carlitos Cristóbal, y que les aconsejo, nada, que sean felices, si está lento la música, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Se va a quedar como es ya? Lo que voy a explicar ahorita, seguramente, ah, no se realidea, seguramente, este, la decisión lo tomará siempre y cuando, o sea, yo siento que haré Garreca no va a decir quiero esto, 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 o sea, mucha gente dice, Fosa, Garreca va a pedir estas condiciones, yo creo que Garreca, lo que yo creo, es que Garreca va a esperar que le digan, este, Ricardo, quédate, porque vamos a hacer, fuera de que te quedes, vas a tener también esto, 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 y esto, que van a ayudar a que la selección mejore, y si tú lo deseas, te puedes encargar de esas cosas, supervisarlo, no que cargas, supervisarlo, ya, yo les preguntaría así, ¿no? Más que decir, oye, ¿qué hacemos contigo? O sea, Garreca no quiere, oye, aguanta, yo no te voy a dar la selección, quiere que gente le diga, que en este caso, Juan Carlos Vistas, oye, estas cosas van a ir junto con, y por eso queremos que te quedes, así tendría que ser, porque si Garreca va y dice, a ver, nos juntamos otra vez ya, a ver, sí, ¿qué tienen pensado? No, no, tú dinos, no es, sería más de lo mismo, ojalá que se quede, yo me gustaría que se quede, porque la verdad que, acá han dicho, pero vamos a ver lo que yo creo que por lo menos es debatible, Reynoso, yo creo que Reynoso no quiere venir a la selección, no va a agarrar este fierrocaliente, le está más pensado en consolarse en más equipos en México, o ir a jugar en otro lado, de repente en la MLS, o un equipo de segunda edición de España, no sé, no lo veo a Reynoso, y si aceptase, yo creo que sería un error, porque es una, una conducción totalmente diferente, y al fútbol, al fútbol, pero no lo veo así, dos, este, Sampaoli, Sampaoli ha hecho un campañón en Francia, hay como cinco jugadores que están hoy en la selección de Francia, porque con Sampaoli la vienen rompiendo, gana una millonada, su última experiencia en Argentina fue pésima, como, como este, como, como en selección, él es enfermo tácticamente, yo creo que en el día a día es donde se ve su chamba funcionar, por más que le tenga un cariño a Perú, bueno, mandará, cuando vendrá, irá a Barrunto, irá a comer a la bistecca, ¿no? Se tomará fotos con la gente humilde, pero, porque tiene cariño, va a dejar lo que está haciendo la extraordinaria en Francia, para venir a dirigir a Perú, un equipo que de repente él no tiene el trabajo para hacerlo, no, no, Sampaoli no lo veo, BKSS, para mí, el 80% de lo que tiene la BKSS sería ideal para Perú, sí, pero su conducción no lo ayuda, es loco, es explosivo, no sé si a Perú sería muy positivo eso, dos, no sé si los jugadores lo respeten, para mí un técnico de selección tiene que ser un pata que o ya haya sido proceso como por ejemplo el proceso de un proceso, o sea, parte de un proceso anterior como por ejemplo el técnico de Medial que se va a Colombia, que ha sido parte de P, que han ido a varios mundiales, o sea, que chambea, que lo conoce, que ya ha estado ahí, que conoce a parte del plantel y por eso como que, ok, puede ser, Lorenzo, ¿no? Y otra cosa es que venga un pata que no tenga respeto, pues, ¿no? Y si lo hace, por ejemplo, hay los Renatos, los Gales, no digo que sean problemáticos, pero es como que hoy aguanta, no sé, no tiene ese cartel, ni como jugador siquiera, porque a veces como dicen, ah, este jugador ha sido bueno, así que por menos le creo, ¿no? Gallardo es imposible que venga, o sea, no voy a perder tiempo hablando de que ayer no va a venir, Guardiola no va a venir, Maurinho no va a venir, Klopp no va a venir, Ancelotti no va a venir, o sea, no va a pasar eso, este, Bielsa no va a venir, olvídate, hay uno que me gusta, que ha sido jugadorazo, respetado mundialmente, no hay ni un jugador de Perú que se le pare, ni diga nada, porque si un jugadorazo ha ganado Champions y todo, es argentino, que eso, mal que bien, a los problemas también argentinos, es como que son, tiene un grupo técnico muy bueno, entre ellos Sebastián Domínguez, que ha sido dirigido muchos años por Gareca, ha sido el capitán de Gareca, en Vélez, tiene muy buen trabajo, es moderno, tiene experiencia, lo he escuchado declarar, lo he escuchado declarar, y la tiene clara, él ha estudiado para técnico en Italia, ha tomado cursos en Italia, ha agarrado un par de clubes en Argentina, que son de medio pelo, pero los ha hecho jugar a su ritmo, no es un enfermito del sistema, también confía, habla bien, los jugadores que han tenido él, han hablado bien de él, tiene proyección, yo creo que va a terminar dirigiendo el Milan, en algún momento, es joven, creo que en una temporadita en Perú, le caería bien, siento que tiene buenas ideas, su forma de juego es tenencia de balón, presión alta cuando es necesario, no se complica, lo veo como un galejita chiquito, y es este, a mí me gustaría, no, no me gustaría, no sé por qué decir me gustaría, pero me agrada la opción de Hernán Crespo, me agrada la opción de Hernán Crespo, en caso de Gareca no quieran, de ahí, ¿qué más han dicho por ahí? Este, Fernando Gago, y Fernando Gago, muchachos, su equipo juega, es hermoso, su equipo juega hermoso, pero con Boca, no metían goles, en la liga ahorita ha perdido una copa, no sé con qué equipo, y en Argentina están que lo critican, y básicamente porque dice que mucho se ve, el equipo, al arco rival, pero su arco lo descuida mucho, no se preocupa, no trabaja tanto lo defensivo como lo ofensivo, partidos importantes lo está perdiendo con Racing, él no es un buen equipo, su equipo juega lindo, pero no, o sea, como que, no es equilibrado, como que mucho para adelante y poco para atrás, acá me dicen Bausa, no, pues Bausa no, ya muy tío, yo creo que no, ya está desactualizado también, ¿qué más dice la gente? a ver, Diego Coca del Atlas, y podría ser, no me desagrada, tienen que llamar a Mau Marcarian, con él empezó todo, dice no seas malo, no seas malo, no seas malo, no seas malo, sélico de ET, hay, hay, ¿cómo se llama el técnico de Melgar también, no seas, perdón, de Muni, no seas malo, bustos, no seas payaso, muchachos, setecientos ochenta y cuatro likes, dieciséis likes nuevos, y llegamos a los ochocientos likes, vamos por los ochocientos likes, yo sé que se puede, ok, hemos estado con tiempo en vivo, nos quedamos sobre todo a jugar Black Jack un ratito, nos quedamos a jugar Black Jack un ratito, dos horas y cuarenta y dos en vivo, un par de comentarios más y, y vamos con eso, queda pendiente hablar mucho del tema de los penales, y de otras cosas que interesantes, ¿qué me dice? a ver, Rooney tanta guas, no, Rooney no, pues es malo, el profesor Autori, no, no seas malo, Autori no, Dunga, no, yo no lo veo para Perú, no lo veo para Perú, no, no lo veo como para Perú, y creo que no quisiera venir a Perú tampoco, comiso es la voz, no, comiso no seas malo, no seas malo, bien, Bielsa, Bielsa no va a querer venir, Bielsa no va, ni por error, ni por todo, ni siendo el técnico más parado va a querer venir, Ruso no, pero sin alianza no le hizo, no, Edelis podría ser buena opción, no, no creo, Uribe no, no seas malo, no, no, yo creo muchachos, y no ser antipatriota y nada, que no tiene que ser peruano, que no va a ser peruano, que no, no, Tite, no, pero Tite muchachos, no va a dejar Brasil, no, o sea, Tite, o sea, dejar Brasil para venir a Perú, además, yo lo veo a Brasil hasta posiblemente campeón del mundo en el mundial, y dice, bueno, ya estoy con Brasil, ahora ya me voy a Perú, no lo veo, ahora, ahora tiene que ser latino, inglés, español, tampoco lo veo, si, no, no, y el que entre no hay idea de escucho, no, muchachos, llegamos a 800 likes, 800 likes, así que, tararán, 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 tan, 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 ya, muchachos, ahí estamos, ya, que más dice la gente, a ver, los de Perú son basura, hay que aceptarlo, no, no, o sea, a veces somos la cagada, no digo que sean basura, pero, o sea, no, no, yo creo que no es el momento de que esté en la selección, no me, a mí no me ha demostrado ninguno que yo diga, este tiene que estar, selección es otro level, llevo a Aguirre, y puede ser, no, no, no te digo que no, porque, ya, pero en ese corte, por ejemplo, yo prefería a Crespo, no, prefería a Coca, sin que ninguno me termine de convencer, como, como si, por ejemplo, este, la deca, ¿no? O sea, muchachos, o sea, ha cometido errores, hace los cambios tarde, eh, pero, no planteó bien el partido, no replanteó bien, pero, pero, como, no, no hay, no, 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 vamos a jugar un ratito casino, gracias a mis amigos de OneXBet, así que, vamos a jugar un ratito casino, antes de irnos, ya me voy, podemos jugar, he visto que hay un bingo ahí, hay tipo un bingo, a ver, déjame ver si lo, si lo puedo ubicar, y para eso nos vamos acá, vamos a jugar un ratito casino, gracias a mis amigos de OneXBet, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, vamos con OneXBet, vamos a jugar un ratito casino, déjame pasar esto acá, vamos a poner esto acá, y esto puede ir acá, ahí está, ya, vamos a jugar un ratito casino, no se olviden que con OneXBet, con el código 1XHOY, el link está en la descripción del video, pueden descargárselo, y utilizar mi código, y te doy un bono hasta 480 soles, ajante de Sanchelotti, no sea malo, eso no sea malo, es Popovich, ya, a ver, este, vamos a, a ver, OneXBet, hay que jugar, vamos a jugar un ratito, para estrenarnos, a ver, dónde están los juegos de, lo que yo quiero, lags recomendados, eventos futuros, Mortal Kombat, X Games, no está todo, ah, ruletita, qué más hay, qué podemos jugar acá, hay un juego de la manzana, hay un juego de la manzana, que es divertido, es algo de Apple, a ver, esta es, no, manzana, ay, no la encuentro, vamos a ver, dónde lo puedo ubicar, eh, juegos, creo, 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 qué juego vamos a sacar un ratito, a ver, qué juego vamos a jugar antes de irnos, a ver, ah, 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 gol, a ver, qué podemos jugar antes de irnos, vamos a ver, si lo jugamos a póker, no, si lo jugamos a 21, Kings, Dead, hockey hay también, Shortouts, Big Bingo, a ver, eh, Secret Case, hay un montón de juegos, a ver, a ver, son la, este, ¿cuál es? ¿Apple of Fortune? ¿Cuál es este? a ver, vamos a ver si este es, ya, ¿qué tengo que hacer? Y apuesto una lukita, ya, ah, ya, ok, tenemos que escoger, este es un juego que yo tengo que escoger, cuál poner, y, y llegar hasta arriba, a ver, vamos a ver, a ver, he apostado un solo, así que tengo que, a ver, vamos con esta, bien, manzana, bien manzana, si sale una X, o algo que decir que hasta ahí quedo, ya, vamos a la siguiente, a ver, ¿cuál cogemos? esta, bien, seguimos, seguimos luchando, seguimos, 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 bien, 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 tiene que siempre salir manzana para seguir escalando, tenemos 1,93, ya, unito más y recibimos ganancia, a ver, ya, la primera, puta madre, perdí, no hubo suerte, ya, otra vez, una luchita más, puta madre, esta hueva, no, 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 una luchita más, otra vez, ya, a ver, puta madre, la tercera, bien, luego la primera, bien, ya, este, la última, bien, 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 ya, una más, y ahí recibo la ganancia, porque es multiplicador, por 2, 4, 1, justo, ahora, ¿cuál escojo? ya, puta madre, ya me lo que es, Jorge Luis Pito, no, no seas malo, ya, la segunda, bien, ya, ya, escucha, acá me planto, porque acá dice, yo he apostado 1, y acá es por 2.41, ya quiero recuperar, recibo ganancias, tengo actualmente 10.59, a ver, si recibo ganancias, he ganado 2.41, o sea, con una luchita, he ganado 2.41, este por 2.41, quiere decir que multiplica tu inversión, ya, bacán, ya, otra vez, ya, bacán, miren, acá como pueden ver, en la primera línea hay una mala, en la segunda hay una mala, en la tercera hay una mala, en la cuarta hay una mala, a partir de la quinta ya hay 2 malas, igual que la sexta 2 malas, en la séptima también 2 malas, y acá sí hay 3 malas, 4 malas y 5 malas, pero hasta 349, ya, ya otra vez, ya otra vez, sí, ya retiré, ya retiré a gente de faction, ya otra, otra, ya, un sol, otra vez, apostamos, ya, ahora ya llegué a 2.41, si llevo a 4 ya bacán, ya, a ver, la segunda, bien, 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 ya voy con la última, bien, 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 puta madre, me cae en el medio, estoy sudando, ya con la del medio, puta madre, y a una más y cambiamos el juego, ya, la idea es llegar hasta 4 por lo menos, hasta para multiplicar por 4, ya, una más, ya, una, este juego estaba acá, ¿no? ya, me voy a colar el medio, ya, me fue la mierda, ya, cambiamos el juego, cambiamos el juego, cambiamos el juego, cambiamos el juego, nos quedamos en once igual, no, 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 cambiamos el juego, cambiamos el juego, cambiamos el juego, ya, vamos a jugar, a ver, Apple es la fortuna, bingo, quiero bingo, quiero bingo, vamos a jugar bingo, y ahí jugamos este, hay bingo, o no, buscamos bingo, si hay un bingo por ahí, bingo, bingo, ¿násate cuál es? no, había una, ¿cuál era? más, casino en vivo, este era, acá hay bingo, acá hay bingo, hay una de cartitas, que son, Corea de la Ruta, espérate, 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 déjame buscar acá en YouTube, hay un patita, ¿cómo era? ¿cómo decía? este era, 1xbet, 1xbet, ya, este pata, este pata tenía, PKM, juego escondido, decían, ¿no? escondido, ya, ¿cuál era? ah, pues, jugando crash, truco para juegos ocultos, 1xbet, no, ya, este es el ciclo, a ver, ya, ¿dónde está el juego, pelote? acá está el juego oculto, ¿pero cuál es? ¿cuál es la ruta? ¿cuál es la ruta? ¿entro a casino en directo? ya, casino en directo, casino en directo, ok, ya, ¿de ella dónde voy? ¿cómo se llama el juego? over under, ya, ok, over under, over under, over under, nuestro juego, over under, over under, acá había un juego, este, este quiero ya era over under, ah, en life game, ok, life game, acá hay un juego para jugar bingo, life game, ¿dónde está life game? life game, life game, life game, life game, life game, ¿dónde está life games? life slots, ya, bueno, over under, buscar entonces, over under, no hay over under, ah, oh, yo quería jugar over under, está en life game, ¿y ya el life game ya no está con nosotros? a ver, casi en vivo, ok, vamos a ver, ya, life games, life games, proveedores, tengo que buscar uno que diga acá, life games, life games, ¿dónde está life games? life games, life games, no está, ¿sabes lo que acá estoy más abajo? ¿qué cólera? bueno, ya, vamos a jugar Blackjack, vamos a Blackjack, de ahí lo buscale, de ahí lo buscó, vamos a jugar Blackjack, vamos, eso va acá, en casino, en casino en directo, ya, vamos, game show, poker, no, no quiero buscar, quiero jugar, quiero jugar, señor, casino en directo, acá está, ya, acá está, vamos, a ver, popular, recomendado, Evolution, no, no quiero jugar eso, quiero jugar Blackjack, señor, ya, vamos a jugar Blackjack, de 10 euros, no, no seas malo, no, no quiero jugar 10 euros, hay uno que, acá está, este me gusta, de 0.5 euros, ya, este vamos a jugar, ya, vamos, saludos para Carito Cornejo, te lo vas para ti, mi hermano, ya, ya, no voy a hablar con las chicas, ya, espérate un ratito, ya, en la siguiente mano juego yo, dos soles es la, es la, la mínima, ya, acá va esto y jugamos, vamos, ya, listo, listo, no sé, ustedes, ustedes saben jugar esto o no, saben jugar Blackjack, yo sé jugar ya acá, ya, 21, estamos en 21, ya, me siento acá, vamos, dos loquitas, vamos, a ver, es agarrar el, ¿me escuchas? ¿me escuchará o no? yo voy a apagar la música, ¿ya? ya, 17, uy, ya, me planto ahí, me planto, ay, no, ya me planto, me planto, 17, ya tiene un 11, no puedo pedir más, ya, ah, me ganó, 19, me ganó, es que si pedía más, iba a volar, ya, bueno, perdí la primera, vamos, vamos con la siguiente, dos loquitas, vamos, vamos, seguimos, 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 te dice que, que te está esperando, ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? no, no me escucha, ¿no? no, no me escucha, tengo que escribir, ya, sí, Magmedrano, no me escucha, efectivamente, 5 y 12, ay, ya tiene, ay, tengo que pedir, tengo que pedir, es que ella tiene, ah, tengo que pedir, es un problema que le tengo otro 10, ¿no? A ver, ya, tengo 16, ya, me planto, me planto, no se olviden que el 10, 11, 12 y 13 valen como 10, el las vale 1, o 12, me ganó, es que no puedo pedir más, porque voy a volar, y le está tocando números altos, no, está cagando, ya, va a apostar 4, ya, para recuperar, 4, 4 luquitas, vamos, píntamela bien, mire, se caga de risa, ¿no? se caga de risa, se está cagando de risa, ya, 4 luquitas para recuperar, dale, dale, píntamela bien, pez, dale, dale, y para, ya, ¿Ya? Puta, ¿y él tiene un AS? Puta madre, voy a tener que pedir. No, no, no. A ver este, puta madre. Voy a tener que pedir. Sí, voy a tener que pedir. Él tiene un AS, puta madre. Dame, dame, dame. ¡Oh, 21! Ya, bien, 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 bien. Ella tiene 20. Ya, ya. Tiene que pedir una más. Tiene que pedir una más. ¡Bien, gané! ¡Recuperamos! ¡Vamos, carajo, vamos! Recuperamos. Recupera. ¡Ay, qué bien! Ahora tenemos nuevamente 11, ya. Vamos con 2-3. Vamos con Duque, 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 Duque. Vamos con 12. Vamos con 2. Vamos, adaptamos bien ahí. Recordad, muchachos, que este día gracias a nuestros amigos de YX Beta. Estoy dejando el link para que se lo escane de su celular y toda esa vaina. Como comentario fijado. YX Beta. Apuesten. Uy, espera, espera, espera. 6 y esto, ¿cuánto tengo? 13. Pido, 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 pido. El link está en la descripción del video y como comentario fijado. YX Beta. ¡Ay, bolé! Bolé, bolé. Y ya tenía cuánto? 16. Igual me ganaba. Igual me ganaba. Igual me ganaba. Tenía 17, perdón. Igual me ganaba. Muchachos, no se olviden. La plataforma que estoy utilizando es YX Beta. Pueden registrarse con mi Q1X. 1X hoy y van a tener un bono de hasta 480 soles. Ok. Y ya saben, YX Beta tiene fútbol, tenis, baje, todos los deportes del mundo. Y aparte también tiene casino online como esto. Si quieren jugar con eso, descárguense YX Beta en su celular o jueguen en PC. Y registrarse con mi código. A ver. Y a 9. Dame un 10, dame un 10, dame un 10. ¡Ay, qué feo! 15, no seas malo. Voy a tener que pedir. Es que ella tiene un 6, seguramente con un 10. Acá lo más probable es que casi siempre te toquen 10, ¿no? 10, 11, 12 o 13, todos valen 10. Ya. ¡Ah, ah, 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 ah! 19. Me planto, me planto, me planto, me planto. 19. Ella tiene 6. Ya, que le toque un 10. Que no le toque cortes, que le toque alto. Un 10, un 10, un 10. 12. Y a 10, 10 y vuela. ¡Oh, voló, 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 voló! Eso, voló, 22. Voló, voló, voló. Muchachos, para los que no saben, estamos jugando Black Jack 21, ¿ah? Gané 4 honguitas. Gracias, Marito Cornejo. Te mando mi suerte. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Juan X Betes. Sí, Juan X Betes. Juan X Betes. Marc Mirano. Ya vamos, vamos. Gracias. Mira, Carito Cornejo me mandó suerte. Ya, tranquila, querida. Tranquila, estamos acá rompiendo. Tranquila, chiquita. Tranquila. Tranquila, Fuerza. Sí, 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 está bien. Gracias. Gracias. Ah, ya me dieron un 10 para un Black Jack. 10 para Black Jack. ¡Ay, ya! Tengo 20. Me planto en 20, me planto, me planto, me planto en 20. Me planto en 20. ¿As vale 11 o 1? Y un 9 ya tengo 20, pues no. Me planto en 20. ¡No! Oye, he pedido plantarse. ¿Por qué me das? Ah, ya. Ah, ya no, no. Ya 20, ya gané, yo gané. Ah, pero igual me la dio. Es raro, ¿no? Yo me planté, igual me la dio. Bueno, no sé. Igual gané. Ya, vamos bien, estamos en buena racha. Otra vez, dos. Qué raro, ¿no? Me planté, igual me la mostró. Bueno, como para decirte bien, ¿no? Supongo. ¿Qué? Cuidado, Pechiquita. Ocho, ya. Y él tiene un 3. Y yo tengo un 8 y 7, ¿cuánto es? 8 y 7 es 15, ¿no? Y él tiene un 3. No, me planto, me planto. Porque seguramente le sale un 10, igual va a tener que pedir otro y puede volar, ¿no? Y el que sale un 10, hay 6, puta madre. Ay, me ganó. Mira, qué mala suerte. Mira, tiene 4 cartas y ninguna le sale 10. Acá, la mayor probabilidad es que siempre te toque 10, ¿no? Ya sea 10, 11, 12 o 13. Los 4 valen 10. O sea, 10 y tienes un montón, pero bueno. Fue cuestión de suerte. Tuvo mucha suerte de que le toquen chiquitas las cartas. Seguimos. Ahora, vamos, 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 vamos. Puro chiquitas pidió, ¿no? 9. Ahí tiene un 10. Ya, 19. Uy, ya. No, yo me planto, tengo 20. Me planto, me planto, me planto. Yo tengo 20, me planto. Ella puede tener 20 o 21, no. Bien, tiene 12, ya. Ya, tiene 12. 12, 12, 12. 13. 13. Ya, voló, voló, voló. Voló, voló, bien, bien, bien. Voló, voló. Yo tengo... Bien, voló, voló. ¿Cuánto valen las K, J y 12? Valen 10, Leonardo. En Blackjack, los 10, 11, 12 y 13. O sea, K, J y 11 valen 10. K, bueno, J, Q y K valen 10. Igual que el 10. El AS vale o 1 u 11. Dependiendo cómo te convenga. Y para ganar en una tienes que tener Blackjack, ¿no? Uy, no, ya me cagó. Ah, su madre. Ah, yo tengo 9 más 7, 16. Pero ya tiene un 10. No, me planto, me planto. Ojalá que le toque números chiquitos. No quiero volar. No quiero volar. No quiero volar. Puta, me cagó. Me cagó. No, igual iba a volar. No, ya. Ha tenido suerte en la primera. Ya, vamos. Ya, vamos. Estoy en rachas. No, pero este juego es suerte y también es analizar, ¿no? Cuando a ella le toca... O sea, lo ideal es que te toque un 10 en mano. 10, 11, 12 o 13 valen 10. O sea, K, Q o K... Oh, perdón. J, Q o K vale 10. Igual que 10. Lo ideal es que te toque eso, ¿no? Cuando tocas menos es feo. Ok. Ya. Ese es bueno. Ya, otro, otro, otro. Dos. Estoy bien, estoy bien. Ya, bien, bien, bien. Tengo 20 en mano. Me planto. Ella tiene un 2. Ojalá que vuele. A ver, vuela. Ella va a pedir... Porque tiene que igualarme, por lo menos. Tiene 6. Ya, 6. Más 7, 15. Más 1, 16. No, no, tiene 14. Tiene 14. Ya tiene 2 más 4, 6. Más 7, 13. Más el A. Vale, 11, 1. Obviamente, si es 11, vuela. Así que lo tomó como 1, 14. Salió los rojos. ¿Qué quiere decir? ¿Va a cambiar de carta? No sé qué. Bueno, no sé qué es exactamente eso, pero... Cuando sale algo rojo, llama a alguien, ¿no? Vamos a escribirle algo. Vamos a escribirle algo. Vamos a escribirle algo. A ver, ¿qué quiere decir algo? A ver, escuchemos. Jonathan, nice to meet you. How are you, Jonathan? I'm fine. My name is Sophie. Sophie. And you... You have... Ah, pues le tiene una linda sonrisa, ya. You have a... Very nice... Smile. I'm from Perú. Gané, gané, gané. Ya, ya no le hablamos más. 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 Ya no me interesa. Cerramos el chat, no me importa. Perú, sí. Ella no sabe dónde queda Perú, ¿no? I'm from Perú. Ah, Perú. No tiene ni idea dónde queda Perú, ¿no? Solo conozco de Perú por figuras. Ella también es de Georgia. Muchachos, todos son de Georgia, ¿no? Creo que los explotan a ella, los de Georgia. Los explotan, los explotan. Los explotan. ¡Oh, hey, hey! Te puso nerviosa. Te pusiste nerviosa. Te pusiste nerviosa. Se puso nerviosa, mi cobarde Narisa. Se puso nerviosa. No te voy a escribir más porque sé que me hice extra. Yo te escribo cuando estabas en Weaving, ya. Pero no, a jugar. Hay que ser serios. No hay que hacer la selección peruana. Hay que jugar serios, señor. Estamos concentrados. Nueve, ok. Nueve y... Ay, catorce. Tengo que pedir, tengo que pedir. No, no, no. Porque ya tiene un dos. Si sale un diez... No, yo me planto, me planto, me planto. Porque ya tiene un dos. Yo tengo catorce. Puede volar. Si le sale un diez, tiene que pedir otra vez. Si le sale otro diez, vuela. No, no. Corre tú, tú y Rejo. Ah, no, yo no pedí esa, felizmente, ya. ¿Cuánto tiene? Trece, ya. Bien. Voló, 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 voló. Ah, no, no. Voló. Voló, voló, voló. Gané, gané. Bien, muchachos. Por eso le dije, con nueve y cinco me planté y Rejo lo tomo a ella. Tiene tus cartas. Yo no. Entonces, voló, voló. Bien, bien. No sé por qué me dio la Q. La K, pero... Fue buena. Mira, me planté con nueve y cinco, muchachos. O sea, con nueve y cinco me plantea porque ella tenía un dos. Yo sabía que iba a pedir y a que ella corre el riesgo. Pues yo no, ¿me entiendes? Le tiré la responsabilidad. Hice la de Trauco, ¿no? Patea tú. Patea tú, Valera. Patea tú. Ja, 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 ja. Bien. No sé por qué me dio la K si me había plantado, pero igual está bien. Uy, ya me cagó. J y dos son diez y dos. Lo tengo que pedir, tengo que pedir. Sí, sí, pedí. No sé por qué me dio la anterior si yo me había plantado. Ay, ay, ay. Uy, veinte, veinte. Me planto, me planto en veinte. Recordar que la J, Q y K valen diez en el Black Jack. Me planto, me planto con veinte. No, ya me planté. No, pero mira, yo me planté, pero sigue sumando veinte lo mío. Ya. No sé por qué me da si ya me planté. Voló, 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 voló. Gané yo, gané yo. Ella me hizo veintidós, yo veinte. Yo gané. No sé por qué si me planto me siguen dando. Si yo ya me planté. Muchachos, le hablé, le tiré la fosamanía y se puso nerviosa. Se puso nerviosa, Narisa. Se puso nerviosa. Ya, vamos con dos. Estamos bien, ¿ah? Mira, hemos casi duplicado. Tengo, ah, no, tengo diecisiete. Quince, bueno. Esta ya está acá. Está tan nerviosa. Ahorita le escribo, ¿ah? Si gano, le escribo. Oh, hoy me dio más. No, no me va, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando. No me distraigas. Ya, dame un diez. Oh, va, veintiuno. Veintiuno, carajo, bien, gané. Ya gané, ya. Porque te sale el as y... As y diez es veintiuno. O as y j, o as y q, o as y tres es veintiuno. Va a poner, you give me luck. You give me luck. Tú me traes suerte. No sé si se escribe así o no. You give me luck. Oh, mira, acá hay otro pato acostado. Están hablando también, ¿no? Y le pongo, me gusta tu nariz, le pongo, ¿no? I like your nose. Dieciocho, me planto, me planto, porque ella tiene tres. Me planto. Ella tiene tres, seguro va a pedir... Después de seis, diez, tiene tres. Si le pido otra vez, puede volar. Me quedo con dieciocho. Mira, el pato que está ahí al costado está que le mete un floro bárbaro. No, yo no me distraigo. No, no, muchachos. Hay que estar concentrados. Ya, ¿cuánto tiene ahí? Doce. ¡Y voló! Muchachos, estoy bien, ¿ah? Estoy tomando buenas decisiones. Bien, 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 bien. Estamos bien. Mira, el otro pato está que pierde con ella porque está que la bercea. Yo estoy concentrado en lo mío. Estoy, estoy, sí, sí, sí. Sí, calitos cornejos, estoy concentrado, estoy concentrado. El otro pato está haciendo la fosa de la vez pasada. Se emocionó y perdió todo su plata. Ahora, tengo que decir, tampoco me gusta mucho, ¿no? Si fuera una rubia espectacular, sí, yo estaría como loco. 9, 8, 17. Ya, yo tengo 17. Ella tiene 3. No, yo me caí en 17 porque ella tiene 3. Le puede salir un 10, igual tiene que seguir pidiendo. Así que hay riesgo de que pueda volar. Me planto, mi querida. Georgia. Ya, ves, 13. Tiene que seguir pidiendo. Hice la de Trauco. Ay, 15, no. Vuela, vuela, vuela. Puta, qué lechera. 19, me ganó. Me ganó, me ganó, me ganó. Sí, sí, bueno, ya. Le tocó, le tocó unas chiquitas, ¿no? Está bien. Vamos. El toro, ¿de qué país es la? Es de Georgia. La vez pasada también le hice la abre a una chica y también son de Georgia. También son de Georgia. Qué raro, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Serán de Estados Unidos y han traído a todos la de Georgia? O, de repente, están desde Georgia transmitiendo, ¿no? El patata que le mete un floro ahí. No, no. Pensé que estaba de relataje. De ataque en la florea. Uy, ya, dame un 10, dame un 10 para 21. Ay, no. Ya, bueno. Tengo 3 o 13. Sigo pidiendo. Sigo pidiendo. Dame 10 o 13. Sigo pidiendo. Dame una más. El otro patata que la distrae, ¿ah? El otro patata que la trae. Es una red de trata, señor. Dice, señor, por favor. ¿Qué tengo acá? Tengo 13 otra vez. Voy a seguir pidiendo. Dame una más. Una cortita, una chiquita, dame. Se vacila. El otro patata que la... ¿Qué le dice? Bueno. Una chiquita. Ya. 18. Me planto y 18. Me planto, me planto ya. El patata que la distrae, ¿ah? Ya, 13. Tiene que seguir pidiendo. Ojalá que vuele. Vuela, vuela, vuela. Uy, 17. Ya, bien. Gané. 17. No quiso volar. ¿Qué dice Carlitos Cornejo? Ah, están transmitiendo desde Estados Unidos. States of Georgia. Ahora entiendo por qué... Ah. Escúchame, Carlitos Cornejo. ¿Y qué tiene que ver? Ah, o sea, no es Georgia el país. Es el estado de Georgia. Ah, y ahora me pregunta. ¿Y por qué si están desde Georgia tú no puedes jugar Carlitos Cornejos si eres de Estados Unidos tú? ¿Qué tiene que ver? Ah, o sea, no son de Georgia el país. Son de Georgia el estado. Mira, yo soy un pelotudo. Puta, acá yo tengo que pedir. Porque ya tiene 10. Ojalá que no vuele. Porque seguramente... Acá es muy... Yo siempre tengo que pensar que él toca un 10, ¿no? Siempre le toca un 10, 10. No, ahí... Oh, ya. Espérate, espérate, espérate. Acá tengo 14. Ya, unita más. Acá me dice... No sé qué da timbero. Dice Willy. No, me gusta un poquito. Ya. 18. Me planto en 18. Me planto en 18. Me planto en 18. ¿Y por qué no funcionan estas... Carlitos? Porque dice... Ah, ¿por qué? Porque dice ahora entiendo. ¿Qué tiene que ver eso? Ya tiene 19. Ah, me ganó. Ah, pero 19. Se cita el André, miembro del canal. ¿Qué dice se cita el André? En algunos estados se la prohibió... Ah, Chucho. Pero qué tiene... No, está bien, pero... Carlitos Cornejo en su estado sí está... No está prohibido las apuestas. Acá dice Leonardo Fosita. Si estás todo el día jugando la chica... Sí, sí. Porque después de ciertos turnos... Cambian de... De... De croupier. Les pasa... Tocó una chica bien mala onda. ¿Qué dice Carlitos Cornejo? Porque no me deja bajar la aplicación aquí. Me dice tu app. Ya sé, pero ¿qué tiene que ver que seas de Estados Unidos... Con que no puedo jugar en Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver? Ya, a ver. Ya, yo tengo un 9, un 5. Tengo 14. Ya tiene un 6. Muy probable que toque un 10. Me va a volar. Tengo que pedir. Tengo que pedir. Mirá, ahí va. Ahí viene la rubia. Ah, ah, ah. Ah, volé, volé. Goodbye, la voy a poner. Goodbye. Goodbye. Y ahora viene la rubia. Viene zanahoria. Viene zanahoria, muchachosa. Viene zanahoria. Muchachos, no puedo pedir instalar nada porque ellas no dan. Les pasa, ya intentamos. ¿Cuál es tu nombre, apuntón? ¿Cuál es tu nombre? Me da fría, ¿no? Anastasia, dijo Anastasia. Anastasia. A ver, un 11. Ya, bien, 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 bien. Tengo 20. Me planto en 20. Me planto en 20. Muchachos, por si acaso estos no son robos. Son personas de verdad, ¿no? Ahí mejor. Señor mal medrano. No seas mañoso. Acá estoy acá para ganar dinero, no para coquetear. Yo tengo 20. 20, 20. Voló, voló. Voy a poner, voy a poner, voy a poner Anastasia. Estamos bien. Ahí ya tenemos 20 lucitas. Empezamos con 10. I'm Jonathan from Perú. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Espanish? Ahora le voy a poner. Espera, ¿por qué me toca? Hoy no. Tengo que pedir. Por eso me distraigo. Ya, después le hablo, después le hablo. Voy a pedir, voy a pedir. 8 y 4, 12. Ya tiene un 9. Es por el que puede llegar a 19. Fosa, realiza tu paypal. Ahorita, 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 ahorita voy en mi mano. 20. Me planto. Me planto. Paypal. ¿Qué ha pasado? ¿Me mandaste algo, Carlitos? ¡Oígame, oígame! Carlitos Cornejo me ha dado 5 dólares. Dice, Fosa, para la ruleta 21, dice. Ya, mi hermano, ahorita recargo, ahorita recargo, ahorita recargo, ahorita recargo. Ya, pero no. Ahorita voy a recargar. Gracias, mi hermanito Carlitos Cornejo. No, no te voy a hablar. No te voy a hablar porque no. Ya, muchachos. ¿Pierdo una? Y salgo a recargar ahorita, ¿ya? Acá, para que vean, para que ustedes también sepan cómo recargar en 1xbet. Pero no quiero aguantar, aguantar mi suerte. O sea, son 20 lucitas. No, son 18 lucitas. Ya, 18. Pierdo un juego, salgo un ratito a recargar. 11. ¡Uy, buena, buena, buena! ¡Oh, 20! No me puedo ir, no me puedo ir, no me puedo ir. No, me tengo que quedar. Me planto. No, no, ya tiene 6. Me planto, me planto, me planto. No me distraigas, este, zanahoria. ¿Qué tiene ahí? 13. Y 2, 18. 15. 15 y 7. 22. Vale. Muchachos, no, escúchame, Carlitos. Ahorita, ahorita recargo, ahorita recargo que me diste. Pero escúchame, no me voy a ir porque estoy ganando. No puedo abandonar la mesa. Pierdo una y ahí pongo recargar y les enseño cómo recargar a ustedes en 1XB, ¿ya? Pero ahorita no puedo abandonar mi suerte, pues. No puedo abandonar mi suerte. No, no, no me hables. Zanahoria, zanahoria. No me hables, roja. No me hables, no me hables. No me hables, no me hables, no me hables. Betarraga, no me hables que ahorita estoy full suerte. No me hables, no me hables, ya. ¡Uh, bien! Dame otra, dame otra, dame otra de color. Hay dos, no. Puta madre. Es muy probable que ella también tenga un Q, así que tengo que pedir. Que tenga un 10, ¿no? O sea, J, 12. Dame una más. Pero no me vas a volar. Dame una menos de 10. Menos de 10. 15. No, me planto. Me planto, me planto con 15. Ya tú tienes un 2. A ver, ojalá que te salga un 10. Estas van a distraenme, por eso me hablen. Como ellas no tienen nada que perder, yo sí. No, yo no... Ay, puta madre. Bueno, me hubiese servido, pero no, no. No, no, me quedé en 15. Yo dije que no, pero igual me demostró. No sé por qué. No, yo ya me planté, ya. Ya ves, por eso te digo. Ay, puta madre. No, ya, bueno. ¿Cuánto diré? Tiene 19. Puta, me cagó. Igual me hubiese ganado. Igual me hubiese ganado. Ya, ahora sí. Ya, no, me retiro, me retiro, me retiro. Espérate, vamos a salir un ratito. Salimos un ratito. Salgo un ratito para recargar, porque Carlitos Cornejo me dio 5 dólares. 5 dólares por 3.5, ¿cuánto es? Para recargar. A ver. 5 por 3.5 son 17.50. Y a 18 Lucas va a recargar, ¿ya? Y a 18 Lucas va a recargar. ¿Dónde es para recargar, Fosa? A ver, está en... Donde dice hacer un depósito. O sea, entro acá, a mi perfil, hacer un depósito. Ya saben, Fosa. Ya, acá, muchachos, tiene un montón de pagos. Tiene IAPE, Mastercard, Visa. Tiene métodos recomendados. Western Union, Interbank. Trabaja con todos los bancos. AstroPay, pago efectivo. Hasta Tambo. Hay un montón. BCP, transferencia de bancos. Hay un montón. Miren, y para sorpresa de ustedes, tiene hasta criptomonedas. Miren, criptomonedas. Eso es sorprendente, ¿no? Hasta criptomonedas tienen para recargar. Pero yo averigué que lo más rápido, es para mi pago efectivo. A mí me trabaja, me funciona muy bien pago efectivo. Voy a poner mi DNI. Así que démos un ratito que voy a sacar esto porque no voy a mi DNI. DNI. Ya, confirmamos. Ah, puse 10 lucitas. Ya, ya, esta no, esta no, esta no. Puse 10 lucitas. Tengo que hacer 17.50. No, voy a regresar. Y voy a hacer otro. Ya. Pago efectivo. Démos un ratito. Es que no pueden ver esto. Voy a poner 17.50. 17.5. Ahí está para que lo vean. 17.5 estoy poniendo, ¿ok? Ahora pongo acá mi DNI. Ustedes no lo van a ver. Está para ahí terminado. Ya. Y ahí lo pueden ver ustedes. Y ahí yo pongo eso y me sale el código acá. Entonces, con este código, yo tengo que entrar a mi aplicativo y poner que me cobre con ese código. Fosa, pero está viendo el código. Sí, pero si ustedes quieren pagarlo, más bien me harían un favor ustedes pagándolo por mí, ¿no? O sea, que acá no hay ni un riesgo. A ver, este, ya. Más bien debo ir al baño. Me esperan un ratito para orinar y vengo. A ver, pongo pagos y recargas. Pongo pago de servicios. Busco pago efectivo. Amigos, para mí pago efectivo es todo. Y ahí pongo el código, que es 1148. Fosa, pero con este código te pueden quitar plata. No, con este código más bien es para que yo recargue a ese código. Si alguien quiere recargarlo, me haría un favor. 1148.05. 356. Lo busque. Y ahí dice, a ver. Marajo. A ver. Y ahí dice, ¿no? 17.50 es lo que está ahí. 17.50 me va a cobrar, que es lo que yo puse ahí. Siguiente. No pongo mi tarjeta de crédito, pues, ¿no? O débito, cualquiera. Débito voy a poner ahorita. 17.50. Dice, pago exitoso. Ahora, esperamos un ratito. Regreso acá. ¿Cuánto tengo de saldo ahorita? Tengo 22. Voy al baño a orinar un minuto. No se vaya nadie, muchachos. O sea, ahorita vengo. Orino un minuto. Y vamos a ver cuánto demora en el pan efectivo. Ahorita vengo. Listo, vamos. Ha pasado un minuto Acá arriba dice la cuenta Tengo 22 soles, actualizamos Todavía, todavía no llega el monto Todavía no llega Bueno, esperemos Vamos a seguir jugando Vamos a jugar una ruleta Casi no en vivo, casi no en directo ¿Qué dice la gente? Ay, cariño, hay un super chat No hay un super chat No, no, no digan hay cariño Cuando no hay un super chat, señores ¿O sí? ¿Hay un super chat? No, no hay un super chat Porque dicen hay cariño, señor Hay cariño, fosa de ruleta Ya, mete a la link, fosa No, estás loco Hay que se mea Fosa, consigue una botella de gaseosa Para que no vayas al baño No, señor Ya, por favor No vayamos a esos extremos Ya Este Vamos a ruleta Vamos a ruleta Vamos a ruletita A ver Una ruleta A ver Una ruletita Ya, dice que ya llegó A ver Efectivamente Ya llegó De 22 pasé a 39.50 Los 17.50 que me mandó Carlitos Cornejo Ya, a ver Este Una ruleta que sea ¿Qué es esto? Vamos acá De 0.5 euros A ver Una ruletita Voy a cerrar varias cosas Para que no se me laje Porque como estoy utilizando Esta página Muchachos No se olviden Descargarse One Xbet En su celular Y si están de PC También El link está como En comentario fijado Y también está como Como chat Como comentario fijado En el chat Y como Y como En la descripción del video Este Con mi código 1X hoy Si quieren que haya más De este contenido Tienen que registrarse Con mi código 1X hoy ¿Activar el sonido? Sí, pues, ¿no? Gracias, Jason Por tu dólar, mi hermano Muchas gracias Ah, no Este es robot No, no, no O sea, no Yo quiero que sean Personas normales, señorita Disculpe, disculpa No, disculpa No me voy Pero no Quiero que sean personas Esta Acá creo que es Acá entró la vez pasada No, ya me detení La rubia Acá esta me gusta más Ya Ya, Carlitos Cornejo Dime tú ¿Qué quieres que apostemos? Par Impar Rojo Negro O por cuartos Del 1 al 12 Del 13 Al 22 Al 24, perdón O del 25 Al 34 Tú, tú, tú Escoge esta mano Querido Carlitos Cornejo Gracias Mi hermanito Jason A clips Por tu Por tu cariño Voy a dejar A esta Carlitos Cornejo Que él decida Mirá, salió El cero Ah, la mierda El cero salió Qué raro Casi nunca sale el cero Qué dice Carlitos Cornejo A ver, mientras que me dices En la siguiente mano Yo quiero jugar bingo Hay un juego de bingo Que es de la puta madre ¿Qué dice Carlitos Cornejo? Dime tú ¿Cuál quieres que apueste Carlitos? Ahí por lo que me ha dado La primera te doy para que apueste tú ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, dos cuartos ya Dos cuartos ya Acá Ya, ahí va Carlitos Cornejo Dos cuartos Tiene que salir Entre el 13 y el 24 A ver, vamos a ver Entre 13 y el 24 A ver, vamos a ver Entre 13 y el 24 Vamos a ver Entre 13 y el 24 Tiene que salir Entre 13 y el 24 Vamos ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? No veo Ah, 36 Salió el tercer cuarto Salió el tercer cuarto Salió el tercer cuarto 36 Y ahora voy yo Voy a poner el primer cuarto yo En el primer cuarto Tiene que Bueno, en primera docena Entre 1 y 12 Esa es mi apuesta Entre 1 y 12 Ahora vamos a ver Entre 1 y 12 Vamos a ver Mi suerte cómo va Entre 1 y 12 Entre 1 y 12 Vamos Entre 1 y 12 Vamos Uy, 20 No, no, no No me gustó Ya, voy a apostar Al rojo de Perú Ya, le voy a rojo Ya Y con esto Tomamos ruleta Porque la ruleta Sí es difícil, amigos Ya, vamos Ya Que salga rojito Vamos Que salga rojito Para duplicar Que salga rojito Rojo, rojo, rojo Que salga rojo Rojo, 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 rojo Puta, negro No Ya, hay que salir de acá Hay que salir de acá Hay que salir de acá Se están mirando Y escuchando lo que hablas Por celular Ya No, no tengo buena suerte acá con esto Vamos, vamos con otro A ver, a ver, a ver, a ver Si, ya No, no No pasa nada No, no Ruleta no pasa nada Mira, los 39 Hemos llegado a 33 Hemos perdido 7 lu ¿7? ¿Por qué 7? A ver, no, ya Megabol Acá hay megabol A ver Vamos a buscar, ya ¿Y dónde está megabol? En Vamos a ver Vamos a buscar megabol Por partido No, yo no quiero partido El bingo se llama megabol A ver, espérate, ya ¿Cuál es la ruta del bingo? A ver, espérate A ver, ¿dónde está? Acá hay un truco para juegos ocultos ¿Pero dónde estaba ese? Quiero jugar bingo Según esto A ver, espérate En live games Ya, bueno Si no lo hago, la próxima Ya, pero Apple of Fortune Fruit Blaze Hiver Lower Fruit Cocktail Burning Scratch Plumber Esta creo que era el juego O sea, había una ruta Que ya después la veré ya Si es que no lo hago ahorita Jackpot Alex No, no, no Esto no Esto no voy a jugar Juegos de cartas 21 Pero yo no quiero 1XG Yo quiero en vivo En vivo Cuando Esto no Vamos a poner acá ya Casino en vivo Acá hay bingo Pero cuando dicen bingo ¿Cuál es? A ver Atmosfera Atmosfera Hay uno que era de live games Era la Esto Estos son estupideces Creo A ver Vamos a entrar acá A ver Vamos con esta Ah, no A dólares No, no, no No me cambies a dólares Yo quiero que siga Haciendo en soles Ya, no Entonces Ya Vamos a live games Dónde está Live games Casino en directo No En vivo Yo quiero que sean personas de verdad No quiero tonterías Personas de verdad Ya se rayó Vamos a actualizar Tengo muchas cosas abiertas Vamos otra vez Acá está Ya, casino en vivo Ahí viene acá que decía live games Que ese era Ahí era donde entraban para jugar bingo Atmosfera No Salvo que ya otras No sea plataforma Bueno Después la buscaré A ver Acá dice A ver 1x casino Aquí dice popular Lucky streak Roulette Live Solutions Mira que chica guapa es esta ¿No? Roulette Roulette No, ruleta no quiere Ruleta a mí no me gusta amigo Porque ahí no hay nada Ahí si no hay nada De estrategia Todo es suerte Nada más Live drops Evolution Ruleta Baccarat Blackjack Pero mira acá Blackjack Mira a partir de 10 euros No, no Pero jugarle a 2 Y ya le meto más Pero Mira que es esto ¿Fútbol estudio? ¿Qué es esto? A ver ¿Fútbol estudio? ¿Qué tiene que ver Fútbol estudio? A ver ¿Cómo es esto? Esto me intriga ¿Fútbol estudio? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, audio Ah, pero acá hay que coger ¿Quién gana, no? A ver, vamos a ver ¿Cómo funciona esto, ya? Gana el visitante Ah, pero acá es Netamente la suerte, ¿no? Saludos para Yolanda Hernández Bienvenido al canal, ya Vamos, vamos, vamos Pero 5 ¿Jugamos esta? Pero acá tenemos que decir Ah, la mía Acá es a la suerte Ya, lo hago con azul Lo hago con azul Ya, voy a meterle Pero acá ¿Cuánto es? ¿5 lucas? Ya, 5 lucas al azul ¿Por qué sale 97 por 73? Ocho ¡Oh! ¡Oh! ¡Duplicamos! Otra vez al azul Vamos al azul otra vez Vamos al azul Vamos al azul Vamos al azul Vamos al azul Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dame esa suerte Vamos con el azul Puta madre Me ganó Así 12, weón Vamos, vamos, vamos Vamos al azul 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 ¿Por qué sale 60 y 40 por 100? No entiendo, bueno Vamos al azul Vamos al azul Vamos al azul Ocho No, me voy a la mierda No, ya perdí 5 No, no, no Chau, chau, chau No, no, no Me voy a... Puta madre No Ya Hay 5 lucas que perdí Que tengo que ir Que tengo 28 lucas Hay 5 lucas que perdí En este juego de mierda No, me voy a... Me voy a... Vamos a la ruleta Vamos a la ruleta Vamos a la ruleta No, a la ruleta Digo a... A... ¿Dónde está? No, vamos Vamos a... Al blackjack Vamos, vamos Vamos a la blackjack Vamos a la blackjack Vamos a la blackjack Vamos a la blackjack No, no Vamos a la blackjack De 10 euros No, no Esta es la que me gusta a mí De que es de... A partir de 0.5 O 1 euro ¿Este era? Este era creo, ¿no? Ya vamos Este era, este era Acá Acá por lo menos Estrategia, ¿no? Por lo menos Es este... Acá es estrategia Ahí sigue la chica Ya bueno Ya, no te hablo Vamos a apostar Acá por lo menos Es estrategia Pero, huevón Por lo menos Acá es estrategia Puta, me emocioné Con la azul, ¿no? Jejejeje Ah, estás con sueño Ya, estás con... Yo vengo activado ¿Qué cosa es megaball? ¿Qué cosa es megaball, Giovanni? ¿No he visto eso? Ah, qué pésima carta me das O tú también tienes una mala carta Ya, buena carta Tengo 9 Ya, perfecto Pido, ya Dame un... Dame un 10 Un J, un Q Un K Para que sea 19 Dale Bien, 19 Me planto, me planto, me planto Me planto 19 Me planto Ya, a ver No, me planto, a ver Ya, 13 Tienes que pedir Ya, vuela, 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 vuela Uy, 16 Vuela Puta madre Me ganó con 20, huevón Qué lecheras, huevón Qué lecheras, huevón Qué lecheras Bueno, vamos K Bien, 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 bien Dame otra, dame otra, otra, otra figurita Ay, 14 Qué feo Pero ya tiene 8 Le va a salir un 10 No, tengo que seguir pidiendo Tengo que seguir pidiendo Bolé Ay, tiene un 10 Igual me iba a ganar Igual me iba a ganar Igual me iba a ganar Porque ese 9 hubiese sido para ella Hubiera tenido 19 Igual me iba a ganar Vamos Vamos nada más Vamos Estás con sueño, ¿no? Oye, que su jefe no lo vea Porque si la ven Muchachos Vamos a 840 likes A 10 likes más Y vamos a 850 Nos dicen que estamos en 1XB Estamos usando 1XB Pueden entrar y registrarse Con el link que está en la descripción del video Y también como comentario fijado Y con el código 1X Hoy El código que está acá El código que está acá 1X Hoy Ya Uy, tengo 15 ¿Ya qué tiene? Ay, no, tengo que pedir No, me planto Me planto Estoy volando No, no, no Ojalá que le toque un 2 Un 3 Un 4 No, me plantea Uy, me hubiera salido 21 Puta madre Uy, me igualó Me empatamos 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 ¿Vas a pedir? Yo me plantea en 15 Ya, voló Voló, voló Bien, bien, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Ganamos, bien Hicimos bien Hicimos bien en plantarnos en 15 Iba a volar Y no, hubiera hecho 21 Pero bueno, ya está bien Ya seguimos Fosa, hazla reír Así se quita Señor, yo quiero que se quede dormida Quiero ganar plata Leonardo No quiero coquetearla No me gustan las pelirrojas Para empezar Ya Uy, no Qué carta de mierda me tocó 22 Ya tiene un 10 No, tengo que pedir 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 Tiene un 10 No, no Tengo que pedir Oiganme, oiganme ¿Cómo tengo ahí? 18 No, me planto Me planto Ojalá que no le toque un 10 Ni un 9 Ni un J Ni un Q Ni un K Ni un As A ver Me planto Me planto Me planto con 18 Bien, 17 Ya Uy, bien, bien Gané Gané, gané, gané Gané Bien, carajo Bien Estamos recuperando Estamos recuperando ¿Cuánto tenemos de saldo? 28 Ya, bien Bien, bien, bien Vamos Dice Fosa El tío que se le va Atrás tuyo De tu viejo Sí, era mi viejo Me vino a dejar una revista No, que a veces No se da cuenta Que estoy en vivo Ya 6 Ya Él también 6 Ay ¿Qué tengo ahí? 13 Es muy probable que No, tengo que pedir Es muy probable que Ya le saque un 10 Y tenga 16 A ver Me tiene que tocar 8 O menos Bien Bien, carajo 20 Me planto Me planto en 20 Me planto en 20 Ya Ya tiene 16 15 Ya, voló, voló Muchachos Estamos agarrando nuevamente la racha Estamos tomando buenas decisiones Buenas decisiones Acá no es solamente suerte Hay que tomar buenas decisiones Vamos otra vez ¿Ya cuánto tenemos? 30 lucas 30 lucitas ¿Hasta qué hora nos quedamos? Son 1 y 48 Ya nos quedamos hasta las 2 Nos quedamos hasta las 2 Para almorzar Ah, KQ Ay, ay, ay No, me planto Me planto Me planto Bien, felizmente me planté Igual, no Igual perdía Si pedía Igual iba a volar Y ya tiene 2 Q Me cago Ya Ya, muchachos Nos quedamos hasta las 2 Nos quedamos hasta las 2 También no se olviden, muchachos Si les gusta el contenido Está pasando piola No les gusta apostar Que totalmente está bien Yo siempre digo, ¿no? Apuesten la plata Que ustedes están dispuestos a perder Nunca apuesten su mensualidad Lo de colegio Lo de comer Eso nunca apuesten Pero si les suena un billete, sí Pedir Tengo que pedir Ah, no, espérate Sí, tengo que pedir Tengo 12 nada más Y tiene un 5 Y por el que tenga 15 18 Ahí me planto No se ven que si quieren apoyar el canal Pueden hacerlo a través de un superchat Un yape Un paypal Un plin Etcétera Pueden apoyarme De esa manera, muchachos Les agradecería de corazón Gané 4 Bien, bien, bien Nos quedamos hasta las 2 Dice Fosa Te sigo hace un año Por Giancarlo ¿Quién Giancarlo? ¿Fiestas o Giancarlito de Castañola De los 3P? ¿Qué me dice? Ya bacán No apuestes No apuestes No apuesten a la mujer Claro O sea, muchachos O sea Apuesten plata Que les sobra Por ejemplo Yo tenía 10 lucitas Y Carlitos Correjo Me ha donado Para apostar No es que yo estoy cagando 12 Bien Ya Estamos iguales Estamos iguales Ya Acá vamos a esperar Porque tiene que pedir No ¿Alguien sabe Qué significa eso rojo? Yo no entiendo Qué es eso rojo Pero acá tenemos un tiempo No te voy a hablar No te voy a hablar Porque cuando te hable Me trajiste mala suerte Aunque le puedo hablar Un ratito Va a ponerle The color Of Your hair Is real Así le pone El color de tu cabello El color de tu cabello Es real Le he preguntado A ver qué dice No me responde Me planto Me planto Me planto con eso Yes pone Ah una actitud de mierda ¿No? Ah no te hablo más O parece que si me está Escuchando Y de repente No sabe español ¿No? Ay mira Había sido 20 No, no, no No, no No, no No pedir Pero para qué me lo da Si ya le dije Que no quiero 20 Igual Ah, le hubiese empatado Es como una ofensa Pez dice ¿Por qué como una ofensa? Le voy a poner Ah, ya Lo voy a arreglar I love Your hair Ahí está ¿Por qué como una ofensa? Rejúno Ya vamos Pero por qué Es real ¿Qué tiene que ver? O sea, es muy bonito ¿No? I love your hair Puesto A ver Se faltó ¿No? Le intimé Le intimé Le intimé Le intimé Le intimé Bueno Hemos cambiado De cartas Juega ya Le posté dos He perdido dos seguidas Morticia Ahí seguí Miembro del canal Qué cariño Sí, Fidelito Está tal culo No su actitud Pero bueno Bueno, vamos Juega pues Ya tengo mis dos Bueno, ya que se ve la mía Ah, va a venir otra chica Ah, ok Ah, cada vez que llega lo rojo Quiere decir que invitan a otra persona Ok Les comento mucho Esta es la copa que fui ayer a Voy a sacar un video de TikTok e Instagram Hoy día o mañana, no sé Ni mi experiencia en el evento de Vivanda De hecho, este Lo pueden ver Más tarde Acá viene otra Guapa, ¿no? Esta parece latina, ¿no? Pues tiene cara de mala, ¿no? Ya posté dos Es guapa, ¿no? ¿Qué le parece chica? Está guapa, ¿no? ¿Cómo sabe que es Texas, Wilfredo? No más bets Ya aposté Do you speak spanish? Diecinueve, me planto, me planto, me planto diecinueve ¿Con qué está hablando? Se lo quiero A ver Uy, me cago Ah, no habla español Bueno, ya Está bien Parece tren No, no, no parece tren Se puso cara de perro Sí, sí, sí Igual no saben quién soy yo, ¿no? Si le pongo I'm soy fossa, irán ¡Oh, soy fossa! Las elecciones, irán No, no Soy fossa de fútbol No, tampoco, ¿no? Ellas ni siquiera deben saber quién es Perú, ¿no? Sí, tengo que pedir Tengo que pedir Ah, este tiene un once No es un robot Es una persona de verdad Son personas de verdad Y ahí tengo nueve Tengo once Ya que me toque un diez, sí Ya que me toque un diez Un J, un Q Un K Para tener veintiuno Vamos, dame Ay, veinte, veinte Ya veinte, veinte, veinte Me quedo en veinte Me quedo en veinte Dieciséis ya Me empató Muchachos, ¿se dan cuenta que ella como mueve las cartas se nota que tiene más habilidad, ¿no? Esas cejas, ¿ah? ¿Qué? ¿Y viene la otra chica? ¡No! Esta está buena Don't, don't leave Stay With me Don't leave Ya que tengo ahí quince Voy a pedir, voy a pedir Ya tengo ahí Diecinueve Me planto en diecinueve I, TOW You Gané Ahí te pueden I, TOW Yo pensé Yo pensé Tú estabas Partiendo O sea, yéndote When I saw When I saw You partner Behind you Ahí está ¿Qué tal mi inglés? Mi inglés está de rompe, ¿ah? Ah, le chupó un huevo Mi comentario, ¿no? Ya, me quedo en veinte Pero le estoy diciendo O sea, le digo No te vayas Quédate conmigo Y después pongo Es que pensé que Se cae de risa, ¿no? Sus labios son falsos Totalmente, ¿no? Muchachos, les voy a ser sinceros Esa chica me da miedo Me da miedo, la chica Y sus labios son recontra bambas, ¿no? O sea, son falsos, ¿no? Acá dice O sea, mi superchat Se va enjuada Ya pefosa No, 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 Luis Antonio Porque estos son Los que ustedes Me, por favor, ahorita Carlitos Cornejo Me donó Entonces cuando me donan Yo lo meto a apostar No, no, no Los superchat son otra cosa Es más Tú ahorita puedes dejar un superchat Y no lo meto acá Puedes dejar un superchat Y decir Fosa, esto es para la apuesta O un yape Pido, sí pido Porque tengo trece Yo se antes recargo Cuando me donan Y dicen Fosa, esto es para recargar Si no, me lo quedo yo Diecisiete, me quedo Me quedo en diecisiete Me planto en diecisiete No voy a pedir más Vale, si le sale un diez Ya O sea, tiene una cara Pero extraordinaria O sea, una cara de mala ¿No? Tiene cara de mala ¿No? Ya, ya No, no, no pedí Felizmente que ahí va Muy bien Tiene doce Ya, un diez y vuelas Puta, diecinueve Me cago Good hand Le voy a poner Good hand Ella tiene que decir Políticamente correcto ¿No? Me lo dejan enterrar Le bistec Sí, sí, sí Me dejaron enterrar Le bistec Bueno, yo sé Lo que te digo Es rumana Voy a poner Where are you from Voy a ponerle Ah, otro padre Le está escribiendo Uy Me planto Me planto con quince Me planto con quince Me planto Ah, también es de Georgia All of you Are from Georgia Voló No, dieciséis Ya ganó, puta madre Ah, voló Voló Uy, gané Qué raro, ¿no? Se había hecho dieciséis No, no le preguntaron Donde soy Porque Diego Perú No me conoce Pero todas son de Georgia ¿No? Esa Una caruli de mala Dice Agente Faxon El popular SSRBT Escúchame SSRBT Ahí está Ahí está Para mi compadre Agente Faxon Que es fanático de Franjo Fanático de Franjo ¿Qué más dice la gente? Es colombiana No, pero es de Georgia Dice Uy, no Me cago Siete más cinco Son trece No, doce Tengo que pedir Porque ella tiene diez Segura le va a tocar más de dos Tengo que pedir Dieciocho Me quedo No, lo que le digo Es que esta chica Se nota que sabe O sea, que Maneja bien las manos Bien Volaste, volaste, volaste Volaste Uh, venimos de romper No, lo que yo digo Es que ella mira Cómo maneja las manos Se nota que Es así este Crupier No sé Pero de tiempo, ¿no? ¿Cómo voltea las cartas así? Con una habilidad Con una facilidad Con una facilidad Y me dice Una cara de ponedora A causa así Me da miedo Pero a la vez me gusta ¡Uy, no! La cagué Puta, puse cuatro Ya no importa Pero sus labios Tengo ganas de preguntarle Si sus labios son de verdad Pero me da miedo Once, bien Ay, diecinueve No, me planto Me planto Me planto Ahora, falta que le toque un as O un diez Y me frego, ¿no? A ver Me planto con diecinueve Acá fue netamente suerte A ver Bien, trece ya Vuela, 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 vuela Que no salga ocho Me empató Bueno, repartimos las cuatro luquitas Cuatro a cuatro Bien, han habido tres chicas Que le he preguntado Dónde es Y las tres me dijeron Que es de Georgia ¿Realmente serán de Georgia? ¿O le dirán que diga ese speech, no? Ya vamos Más atención Sí, estoy con atención Sí, sí, sí Uy, doce, bien Hoy estamos iguales Ay, no, puta Va a tener que pedir No, no, no Me planto Me planto Me planto Me planto Hoy ya estaba volando mucho No, me planto con dieciséis A ver, ¿qué va a ver tú? Corre tú el riesgo A ver ¿Qué le saldrá? Ya ves Felizmente que no pedí Esa no pedí Me la puse Para que vea más Me igualó Puta madre Veinte Me ganó Igual si pedía Me iba a salir un ocho Así que igual iba a perder Lo que yo imagino Es que ella está viendo Como una computadora Donde salen mis mensajes ¿No? Por eso hoy no lo escribo Esta parece latina ¿No? José Latres Usted es un Esto es muy mañoso Señor ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Siete Bien Yo creo que Yo creo que Siete más cuatro Yo tengo once Él también tiene un once en mano Pero dame una más Quiero otra Quiero una más Quiero que me des un diez Si a él le sale un diez En mano Ah, sí tenía Ah, Black Jack me ganó Tenía Black Jack Puta madre Bueno, vamos Vamos Veintiocho Luchitos Vamos Pile su Olifan No, no creo que tenga Olifan Es que yo creo que Me pueden banear Inclusive acá Si me pregunto esas cosas Querido Jimmy Cuando tengo diez Ah, está bien Pido, pido Ya dame otro diez Para tener veinte Y plantarme O un as También puede ser Nos quedamos hasta las dos Uy, ya son las dos Ya, muchachos Yo tengo que ir Ya, me planto Me planto Ya, muchachos Tres jugadas más Esta y dos más Y nos vamos a almorzar Y me voy a almorzar Seis Ya Se le toca un diez Ay Nueve Uy, no Gané Gané Bien Carajo Ya Dos más Dos más Ya, dos jugadas más Y no Me voy a almorzar Amigos Y me voy a almorzar Ahí le están escribiendo Otras personas ¿Qué más dice la gente? Dile sus holgans No, pero Jimmy Usted quiere que me banee, ¿no? Señor, por favor Yo soy una persona seria Jugando blackjack, señor No puedo estar poniendo Pides Sol y fans Dile sus holgans Yo soy una persona seria, señor A ver, seis Siete Quince Ya voy a pedir Cuando no pedí Me fue mal A ver Dame un seis O menos Un seis O menos Uy, qué bien Ya Ah, no Dieciséis Ya, me planto Dieciséis Me planto Dieciséis Ojalá que no toque un diez Ni un ocho Ni un siete Porque tiene muchas opciones De ganarme, ¿no? Madre No quiero No quiero Ay, hubiese pedido Eres una desgraciada Para mostrármelo Bueno, ya No, no, no Tengo diecinueve Tengo dieciséis A ver, ¿tú qué tienes? Veinte Igual no hubiese ganado Porque hubiese tenido diecinueve Ya, tiene veinte Ya, una más Una más Una más Y nos vamos a mozar Mientras no le pregunte Oye, escúchame Esa hueva ¿Por qué preguntarle Si tus colores reales Es este Es una ofensa No entendí O sea, yo le pregunto A la chica ¿Tu color de cabello es real? ¿Por qué lo tomo como una ofensa? No entiendo Eso tiene de malo Me han hecho sentir mal Por las huevas Ustedes Ya cuatro Tengo quince Ya voy a pedir Pido, pido, pido Pido, pido Pido, pido Pido, pido, pido Uy, diecinueve Me planto El as puede valer Uno Que sería nueve O once Y sería diecinueve Así que me planto Me planto Me planto con diecinueve Me planto con diecinueve No, ya me planté Ya, ya Diecinueve Diecinueve El cuatro es lo que me hubiese tocado No lo que me tocado Ok, perfecto Ya, no, me quedé con diecinueve Ojalá que te salga un diez ¿Qué habla? Yo no he pedido esas Gané, ¿no? ¿No gané? Qué raro Pero yo he podido plantar Ya, bueno Ahí va a ser me voy Qué raro, ¿no? Yo pensé que había ganado No sé qué pasó Me loqué Con esto no vamos, ¿eh? No vamos a almorzar Seis, pido ver Me dame un diez Para plantarlo con dieciséis Qué raro ¿Cuánto hay ahí? Trece Y tengo que pedir Tengo que pedir Volé con ventidos Y ahora sí nos vamos Ya, ahora sí no Este es el último Ahí me voy Me quedé por la anterior Mía raro Ya, ahora sí me voy Aunque sea escribible Ganador Dale, dale, dale Tres Ay, qué feas cartas Huevón Ya, voy a doblar Sí, doblo Doblo, doblo Doblo Y dame un diez Doblo y dame un diez Bien, carajo Bien Bien, bien Bien Puta, me igualó Huevón Me igualó Qué lechera Realmente empatamos Mira, acá hay monedas Diez mil soles Algún día jugaremos Este nivel Quince Puta madre Me planto Me planto Y me voy Y me voy Yo creo que va a perder Esta mano Ya, me planto Y me voy Ganó con diecinueve Chao Me voy Ya, muchachos Y ahora sí Gracias a Carlitos Cornejo Que nos dio para recargar Para jugar Gracias, mi hermano Y ahora sí me retiro Fosa, jugar a la ruleta Ya jugamos Y me fue mal No gané ninguna Luis Antonio Fosa Ya son las dos O algo animado La manzana está bacán Fosa, si no vas a llegar A tu almuerzo Fosa, no era la última Sí, la cae Es mujer de verdad Sí Alguien me puede decir Si es una robot No, es una mujer de verdad Es como preguntarle a una mujer Si su edad Lo falso no se pregunta Ah, sí Tienes razón Alejandro, la cae La cae, 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 la cae Bueno, queda experiencia Pues, ¿no? Muchachos No se olviden No se olviden Que Eh Donde he estado apostando He estado apostando En YXB Casa de apuestas deportivas Y también Como han podido ver Estamos jugando casino Hay una opción Para jugar este Bingo Pero No sé por qué La ruta que he visto En internet no está Así que lo voy a averiguar Y posible Ah Mañana Mañana Este Voy a estar Haciendo un chupi stream A las 10 de la noche Mañana 10 de la noche Voy a hacer chupi stream Eh 9 y media 10 de la noche Va a estar haciendo chupi stream El chupi stream es donde Nos trabamos unos tragos Este Y ustedes también pueden dar Colaboraciones Para meterme un show De Allagro O tequila O tequila Ya vemos Que tenemos Y conversamos De lo que ustedes quieran En general Y ya mañana Y también Cerramos jugando quizás Poker Y si logro conseguir La ruta de bingo U otros juegos divertidos Lo voy a estar chequeando Ya Este Respecto a fútbol No hay nada interesante Mañana Gareca todavía se va a tomar Seguramente la otra semana Así que mañana Vamos a estar conversando Y jugando blackjack En la noche Mañana 10 de la noche Chupi stream En el chupi stream No hablamos antes Hablamos de lo que ustedes quieran En cualquier Podemos hablar de Castillo Del mundial De cualquier cosa Así que los espero A todos Mañana en el chupi stream Muchachos Gracias a todos Los que han estado conectados Hemos logrado hacer 854 likes A ver si llegamos a 860 Por lo menos Sería hermoso Hemos llegado a un total De 19.580 personas Les agradezco de corazón Por mi lado Ya me retiro Nos vemos mañana Hoy ya tengo una pichanga Y de ahí tengo un tonito Así que mañana Va a estar pereído Pero toda la tarde Va a descansar Para en la noche Hacer el chupi stream Gracias a todos Los tifosas Miembros del canal Que han aportado Con su like Por sus vistas A Carito Cornejo Que dio 5 dólares A través de Paypal Para apostar Así que gracias Este Nos vemos el día de mañana 9 y media Más o menos 10 de la noche Para el chupi stream Con fosa Con música Con salsita Con música así Como para atonear Así que Gracias a A Rodrigo Jimmy Poma Luis Antonio De tu vida privada También se hablará Puede ser Depende de que Preguntas Alejandro A Yasmín A Guillermo A Enrique Manuel A LA D2 José David Gutiérrez Y a toda la ganda Recuerda que soy tu amigo Fosa Espero que te hayas divertido Soy el youtuber favorito De tu youtuber favorito No soy el youtuber Número uno del mundo Pero mi contenido está a fuego Así que Ya tú sabes Soy el favorito Nos vemos en el siguiente video Zumba Oye Pedrito Oye Pedrito Mira que somos Que somos Que somos Oye Pedrito 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 Oye Pedrito